Y hoy, durante la mañana, nos espera una jornada que no es menos interesante, todo lo contrario. Quisiera entonces, sin tomar más tiempo, poder introducirles a ustedes a un amigo de Alemania que nos acompaña hoy, que es Dirk Nelder. Dirk nos hablará sobre los públicos y las nuevas tecnologías y de cómo han cambiado las plataformas de participación. Su exposición se llama Shift Happens y los cambios necesarios en el teatro para las jóvenes audiencias. Dejo con ustedes entonces a Dirk. Buenas tardes y muchas gracias por esa invitación. Y estoy muy feliz de estar aquí. Es la primera vez en mi vida en su país. Y yo disfruté muy mucho el primer día de la conferencia. Hoy, quiero hablar de una plataforma europea de CEDES. La plataforma de CEDES es, para nosotros, un tipo de plataforma. Eso es por eso, por lo que nos llamamos a Platform Shift. Y el cambio, espero que a la finalidad de mi pequeña conversación, de lo que nos llamamos a ver cómo entender lo que nos va a cambiar y lo que nos va a cambiar. Nosotros somos 10 europeas de theater compañías que vienen de 9 países diferentes y de una universidad. Los theaters en su tamaño y en su artística son muy diferentes, y eso es por su propósito, porque queremos colaborar juntos y no queremos que nos acompañe a copias de nosotros mismos. No todas estas empresas son solo empresas que están performando para un público para un público más o menos. Más de ellas son empresas que tienen departamentos para un público como departamentos para un público, para un público, para un público y para un público. Nos vemos que cada año, con estas 10 empresas, más de 750,000 espectadores, y, juntos, más de 700 personas están trabajando en estas empresas. Cada año, las 10 empresas y la universidad están produciendo, en el frame de nuestra network, 22 producciones, 11 profesionales producciones y 11 producciones con participación de jóvenes. Y, en todo, tenemos un presupuesto para un presupuesto de 1,000,000 euros, que es, creo, algo como 900,000 US dólares. Y, en todo, tenemos un presupuesto por cuatro años, y, en todo, tenemos que decir gracias a la Unión Europea que es el apoyo de la NETWORK. ¿Por qué estas 10 empresas se han reunido? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? El principal interés de nosotros es entender la transformación digital en la que estamos viviendo? Y, en todo, eso es, exactamente para nosotros, un desafío porque, como dije, somos una organización existiendo durante muchos años, y, en todo, y, en todo, vamos a existir en el futuro, durante muchos años. Por eso, nuestros empleos no son siempre jóvenes y no podemos siempre que siempre tienen un gran conocimiento de la tecnología de la tecnología que hay mucha necesidad para la entrenación. Es una de las grandes tareas. Y, estamos convencidos que la ciudad debe cambiar. debe cambiar para enfrentar los desafíos de la área digital en la área, pero también para reactar a las grandes cambios en nuestras sociedades. Y, también, estamos convencidos que la ciudad puede cambiar y, muy seguros de que, en nuestra visión, no queremos acabar como la ciudad en la Internet o poner Internet y solo la tecnología en la escena. Estamos muy convencidos que la ciudad siempre y siempre será, en el futuro, en la vida una interacción entre la escena y la audiencia. Pero, tenemos que adaptar al mundo digital en el futuro. en el futuro. Es un grupo de artistas de Plattform Shift y es un grupo de artistas de Plattform en Portugal. En el futuro, en el futuro, en el futuro. En el futuro, Y, en el futuro, en el futuro, puede decir, que es mi principal target grupo, como director de la artista de la red. Que son los artistas, que son los pensamientos que tengo que poner la visión. Y, si podemos cambiar a su mente de las ideas, podemos cambiar las empresas y los empresarios, cuáles son los objetivos. Lo que son Es maini la aprendizaje de la edad. Es decir, es decir, es una mejor entender sobre lo que podemos hacer con la tecnología con los tecnologias. Cómo implementarlo en la práctica de los procesos y los comunicaciones a nuestro público. Y a sido Of course, it's in our interest to have theater productions and to co-produce with each other. I will give some examples of our co-productions later. But mainly today I want to talk about audience development. What does it mean for us? And how can we put that in relation to digital technology and theater productions? That are some of our tools we are using in the audience development. It is of course a marketing thing. And how to use in marketing digital tools. It is participation so that young people can get the same experience on stage as actors did. We bring artists and young people into international exchange. We share knowledge among each other and with experts. And we are using our audience, young people, to be on these conferences as well. Because in many cases they know much more about digital technology and how to use apps, how to find apps, how to communicate in social media than we. So it could be an exchange. And of course the creations to work together and to accept that young people could be a co-curator of our new creations. But now I want to talk more about our advanced audience development strategies. What kind of tools do we use to find audience, to find new audience and what kind of audience. And that is again to remind you, it should be in a relation to digital technology and marketing. In the past theatre companies, at least in Europe, they have different departments. It's marketing, it's art education or drama education and it's the artistic part, the artistic leadership. We try to merge two of these departments to one, marketing and art education and to lift it up into the same position as the artistic direction. That might sound strange for you and of course it is taking a bit of the power from the artistic leadership. But if you want to open up, if you want to get closer with our audience, we have to change here a little bit. And that is what I said at the beginning, that's my target group, the artistic directors, to get it into their minds. All theatre started with a kind of an audience research. What is the audience who is coming into the theatre? How it is formed? And then we ask the theatres to do a cross-section analysis of the society, of the region and try to compare it. Do you really have all young people from the cross-section of the society in your auditorium? Or is it, as in Europe very often, only the white middle class? Why you don't get the others? There are reasons for and they had to find it out and they have to write it down. What are the problems to get in contact with other audience groups? What are their needs? It's not only financial needs, it's also needs of content. Do we really reach with our white middle class theatre? Other groups who are either socially deprived or other ethnic groups, disabled people. And they all had to write it down and that what we call the new mission statement. And each theatre by his own decided for one or two new audience groups, hard to reach audience groups. And therefore we developed strategies how to reach them and how to bring them into the theatre. One of the strategies is outreach, to leave my theatre venue, to go where my target group is. You also can say to go to the neighbours, to get a better understanding of the neighbour by visiting him with productions. Participation. Most of the theatres in our network already had experience with art or drama education. So they worked with young people. We stimulate them to do it in a regular way. So for each of our theatre productions, they are forced to produce a production under the same topic with young people under professional guidance. And both will be staged. But we are also going a step further to take young people as our co-creators. Each of the Platform Shift productions must base on research with the audience. That's again an exchange and to look from the artistic side to get better knowledge about new audience groups. And also to allow that these young people be on the same position when you are producing and to see what is able, what you can get from them. We don't want to dominate them. We don't want to teach them how to make theatre and that they have to perform Hamlet or whatever with young people. That's not in our interest. We want to find together the stories we want to tell to the audience. That's what we mean with co-creator. And especially if you have a look on digital tools. As I said before, they can help us so much in making things. Because they use these kind of apps far more than our technicians ever did. And we also motivate our partners to go into cooperation with tech partners in the cities, in the regions. That might be either software companies or universities. But also to have more expertise within the theatre and to share it with the audience groups. All in all, you can say, we are far more interested in building communities and not audience. That is a change of an approach. How to think about your audience. And that building communities, that has something to do with a political approach. We get public money, but we don't see the public in our auditorium. We only see a little part of them. Our aim must be to have, make and to produce culture for everyone. And therefore we need a better understanding of who are the others. And it is in that case also a huge contribution to democracy. And probably you got it in your news as well. That democracy is very much in danger in many of the European countries. And we are not saying we can stop that, but we can start to change the minds. And if we bring a cross-section of the societies in our auditorium and also in a permanent conversation with us, we hope that we can raise a better understanding of each other. And art education is in the best sense also an education about democracy and a better understanding of democracy and the processes. Now I want to give you, oh no, culture for everyone means to repeat, to have an easy access to the theatre. Not only by attracting them by the content, also to accept them as co-creators. That is the participation. And we are convinced that that is safeguarding our future. And that is in a very double sense meaning. It is safeguarding of course our future if we have young people in our audience. And yesterday I have heard of one of the speakers that in the five years you lost in your country the theatre audience. We have it in some of the European countries as well. And we have to start to build new groups who have an interest. And that is why we are very much convinced to start with young people. To bring them back to theatre. And it is safeguarding in a way as I mentioned the understanding of respect and openness which is very much important for an open society and democracy. Now I want to give you some examples how our strategies suits to productions. That is humans of Budweiss. Budweiss, Budjuvice is a city in Czech Republic and you probably know the beer coming from that city. And it is taking the brand only what the Americans did. The original is of course in Czech Republic. They produced together with 100 people they have chosen from the city. There is a huge university and the university is a kind of a satellite in the city. And in the past they never had a good relation between inhabitants and students. And in that production they brought ordinary people from the city and students on stage. And discussed in a performance major issue of the relation between the university and the city. And here is unfortunately in Czech a little trailer. I think that the Budweissians are specific because they don't have a mind from the fact that they live in a small city. When someone comes from Prague or some other major city, they say that Budweissians are a lot of children. They just look at all. They are specific because they are colders and everything is done with respect. They are sensitive to the town of Europe. It makes a sense of feeling. The name of the Holyrovi Magdalena is a sweet and pleasant character. I don't have a chance of being." The name of the Holyrovi Magdalena is a part of the city. In it, just for the city of the city of the town, the city of the city of the city of the city will be called a city. Or the city of the city of the city of the city. So you see, that is very clearly to understand community work. The 100 people were asked to come with questions to each other. The director and the dramaturgs also had questions to the city and to the university. And in a process on stage, in front of audience, they've tried to find answers and also to give on yes and no questions the answer by moving from one side to the stage to the other. You saw it a little bit in the last images. That here is an example of a joint adventure. The theatre company Theatret Vort in Molde, Norway, co-produced with a Swedish software company who is doing games. And they produced a production with virtual reality. So it's a one-person-only experience with glasses. And they had to find a treasure by walking through a labyrinth. And here again, a little trailer. And this time, you're listening to the Norwegian language. Which is cool. la En fin, en fin, en fin. They will see through the glasses when you are a visitor of the show. El Labyrinth de la Labyrinth de la Labyrinth You couldn't see it here really well that it was an enormous set, the labyrinth where the people had to walk through. And that's why our expectation at the beginning to get that production on tour failed, because it was far too expensive to let it travel. But at least in Norway, it was performed for half a year and they couldn't get enough time to perform it, because if you have only one person going through, it's time consuming, but a very interesting approach. And we continued to work with that software company later on. The next example that is a co-production between the already mentioned Theatre Teatro Armando in Portugal with an Italian company and a company from UK, Pilot Theatre in York. And that's in Portuguese. And you will see here, it's again a community work, a co-creation work or the digital animation you will see done by young people from the three cities. And it is also at least the first drive-in theatre production I ever attended. So far, we've got to talk to you about the third interview that is what we've got to do so well ? and we've got to talk more content. So, an angel fought from heaven, and not only human beings, all want to go to see what happened there. The audience met in the theatre, saw a video, and then they went by car to that place where the angel landed, and they had a radio transmitter, the theatre, so you could listen to the actors and to the radio voice with the radio in your car. Muitos pássaros têm morrido dentro das casas. Pessoas que gostavam de pássaros são tomadas por um inesperado sentimento de rejeição. É realmente uma chuva de pássaros mortos. Há quem diga que é o apocalipse e quem acredite que, em breve, o céu estará completamente desanoviado. Será um céu transparente e azul, do qual terão misteriosamente desaparecido todos os pássaros. Quem quer ser o céu? Quem quer ser o céu? Parabéns-se, por isso, é um lugar de milho, para indicado ao universo. Quem quer ser o céu? Quem quer ser o céu? Parabéns-se, para indicado ao universo. Bem alarmado pela enormidade da notícia. ¡Suscríbete! So, at the end, all went back home, the cast back to the theatre, and there they got a last little movie and that's the end of the show. That is again an example for co-producing and with professional artists, with people from the community, and an international cast. Every year, we have several kinds of meetings. Two major events form our yearly schedule. It is a conference similar to your conference, where we have on two or three days talks and very practical workshops. And a festival, an annual festival, where we will bring the professional productions to the festival, as well as a production of the young people. And in the last little video I will show you, it's an overview of our last annual counter we had in June 2017 in Dresden, Germany, where we presented seven international co-productions. Seven co-productions were presented. They grew out of a stimulating and exciting and occasionally arduous work process during the last season. Two partners collaborated on the theme of digital challenges and put their ideas into practice, each in their own way. In this, they aimed to achieve the challenge they had set themselves, to successfully speak to a hard to reach audience. The digital device is the game master supported by two actors. On tablets, the audience sees films, photos and animations. Through headphones, they hear interviews, spoken words and songs. For over three months, artists work with schools and the Department of Creative Professions and Digital Art of the University of Greenwich. Paper Cities is the culmination of ideas told through a fusion of multiple art forms, giving young people a platform to share and celebrate the subject of the city. Marco, the hero of Mr. Green, is lost in the forest and has to spend the night there. In times where humans don't feel comfortable outside their buildings anymore, he has a great fear of nature. The show is a visual adventure for children about the beauty of the forest and the danger to our environment. Traitor is a thriller, examining the question, how can young people make their voices heard in times in which the trust between citizen and the state is getting lost? The theatre breaks into a public building and the audience becomes a leading character and determines the outcome of the piece. Three Musketeers Only is a unique adaptation of the well-known story by Alexandre Dumas. Three actors and a live band tell the story as an open-air comedy and make the audience hold their sides laughing. Short circuit combines acting and puppetry. It takes a look at the mission of the best students of the Cookie Academy, the smart commando. Their task is to secretly spy on a family whose members are online nearly all day. If Europe is a car, how do we drive it? In This is not Europe, actors, musicians and dancers reflect on the different paths taken by Europe. They explore its advances and setbacks, accelerations and major slips, accidents and damage on this winding journey. Dirk, thank you very much. What a pleasure. ¿Estás conectado con Traduction? I am. I am connected. Okay, podemos entonces continuar nosotros la conversación en español. Quiero saber si es que existen preguntas que hayan llegado a través de papel, alguien que ha escrito preguntas o que levante su mano y las van a recoger para poder hacerlas llegar. Si no, también las preguntas las pueden ir haciendo a través de Twitter con el hashtag GAMP Conecta. Los voy a estar mirando aquí mismo. Pero de momento, hacerte algunas preguntas para comenzar. Hablaste o nos introduciste sobre el concepto o la idea de las curadurías participativas. De utilizar jóvenes, niños o personas de la audiencia para co-crear. En esta metodología, ¿cuáles han sido los mayores procesos de aprendizaje para las compañías? En el pasado, no fueron usados a ser en una conversación permanente con la audiencia que se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es siempre lo que ha hecho en el pasado, que siempre la escuela se ha hecho en las reacciones, o que se ha hecho en las conversaciones, y en la mejor caso, una dramaturgia o un educador se ha hecho en la escuela y se ha hecho, antes de comenzar a hacer reacciones, una reacción de la playa con los jóvenes. Así que eso es todo bueno, no hay nada contra eso, pero ahora hemos llevado las compañías a una intercambiación permanente y adecuada con la audiencia. Y recuerda lo que vimos con la co-producción de Portugía, que todos estos trabajos de animación fueron realizados por jóvenes. y todos fueron reunidos durante nuestros procesos de trabajo. Así que creo que eso es lo que puedes ver, que es realmente levantándolo a un nuevo nivel. Ok, bien. Tenemos una pregunta que nos llega también. Dice Dirk, ¿debemos trabajar con especialistas de otras áreas para alcanzar a estas audiencias que nunca llegan o cómo lo hacemos? ¿Debemos trabajar con especialistas de otras áreas para alcanzar a estas audiencias que nunca llegan o cómo lo hacemos? Sí. Creo que es... No necesitas de experiencia en cualquier momento en cualquier momento en la extinción. Creo que es solo una cuestión de motivación. Dice Dirk, ¿debemos que tenemos tantas cosas a decir a las personas que nos dicen? Dice Dirk, ¿debemos que solo empiezan a ver lo que estamos haciendo con nuestros juegos de warm-up antes de empezar a ir a las reuniones? Dice Dirk, ¿debemos que todos los procesos sociales? Dice Dirk, ¿debemos que todos los procesos sociales? Y si empiezan a pensar sobre los jóvenes en el activo intercambio con ustedes, de mi entendimiento, de la primera vez, no necesitas necesitas de la experiencia de la extinción. Pero también tenemos la experiencia de que si tomas esa experiencia, you present yourself in a totally different way. So, we now very often are doing workshops with young people, together with digital experts. So either our technicians, if they're already good enough in that, or that we get them from the outside, because that is of many young people, their interest in getting more knowledge about how to make video cuts, how to make these kind of animations, and so on. And if you could start from then, then you're already on their side. And then it's also a way or a possibility to bring later on a technology on stage, which they developed beforehand. Bien, muchas gracias, Dirk. Nos llega una pregunta también, está en inglés, te la voy a traducir al español, y te la voy a decir en inglés también. En español sería, ¿qué piensas sobre el uso de las experiencias inmersivas, como Labyrinth, en la industria del turismo, por ejemplo, en los museos, o cómo hacer nuevas maneras para explorar las ciudades? En inglés, tal cual está la pregunta, dice, ¿qué piensas sobre el uso de las experiencias inmersivas, como Labyrinth, en la industria del turismo, por ejemplo, en museos, o para hacer nuevas maneras para explorar las ciudades? I didn't use here any of these examples we did with what we call youth theatre productions, so where only young people are performing. There we very often used geo-tracking. Different apps are available for that. To let the audience discover the city in a totally new way. We also did it for one of our festivals, that we prepared a kind of a walk through the city by young people on an app, and then the professional artist got that app and explored the city and in many different places there were little theatre plays or scenes performed. So I think, yes, there is many available, and we should continue to think in that direction as well. Muy bien. Acá hay una pregunta también muy interesante. Dirk, este es un proyecto de la Unión Europea que incluye a varios países. ¿Cuáles son algunas diferencias que han podido notar entre los países que participan? ¿O dirías que están todos en un mismo nivel de conversación? No, no. Absolutamente no. No, 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 no. y en el final queremos tener una producción de theater en la pantalla. Yo failed con esa aborda. Porque solo pensar en cómo diferentes las academias de la ciudad en todos nuestros países son. Y eso es, luego, el material de artística que puedes trabajar en, entrenado en diferentes escuelas. Y ahora estamos en Platform Shift muy interesados en estas diferencias. Porque pensamos que podemos aprender de eso la mayor. Y no es la manera más fácil cuando vas a un proceso de co-producción, pero al final creo que es la manera con los efectos de largo plazo para todos los participantes. Bien, gracias. Una nueva pregunta. Además de Labyrinth, donde claramente está la barrera de la financiación para poder girar, ¿cuáles son los retos o experiencias en girar por diferentes comunidades para estas producciones? Labyrinth, ¿cuáles son los retos? Bueno, vamos a hablar de eso, porque con ese tipo de grantes, tú realmente tienes mucho dinero. Y también, incluso si los artísticos están comprando, pero si en la mayoría de los países europeos, hay mucho dinero disponible para buenas ideas. Y, por supuesto, son todos estables. Y la mayoría de ellos son empresas estadounidenses, así que no tienen realmente un problema de financiación. Es un problema grande. Desculpe. Sめ. Jajaja. Jajaja. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno, Dirk, una nueva pregunta. La pregunta dice así. ¿Dónde empieza físicamente un proyecto de co-creación? ¿Es en los mismos teatros o se generan nuevos espacios para estos fines? Están empezando dentro de nuestras reuniones y tratamos de encontrar diferentes formas de motivar la gente a venir juntos y encontrar partners y eso es, en el principio, absolutamente no es fácil. Imagina que tienes que poner 10 directores de 10 países de 10 diferentes países en una sala y te dicen que las puestas son las puestas y que las puestas son las puestas. Cuando te encuentras un partner con quien quieras producir un show en los próximos meses, eso es, en el principio, siempre una irritación pero después de un par de años de experiencia, yo sé que en el final tenemos que traerlos juntos, así que ese es el principio siempre. Y desde luego, cuando llegan a la reunión de la reunión, ellos ya tienen una idea común, tienen un plan de reunión para las próximas reuniones, cómo tour la producción y luego es más fácil de comenzar y luego el comienzo del trabajo real puede ser en un teatro o en otro lugar. Gracias. Esas son las preguntas que teníamos, Dirk, así es que quiero agradecerte tu presentación. Ha sido realmente muy inspirador también conocer de procesos de intercambio y de trabajo en red. Quiero agradecerles también a cada uno las preguntas, la participación a través de las redes sociales. Deja los invitados ahora una pausa que vamos a tener para tomar un café y nos volvemos a encontrar a las 11 y 30 con la siguiente exposición. Muchas gracias y un aplauso. Gracias. Hola, buenos días. En primer lugar quisiera agradecer la invitación a poder moderar este panel, que es de consumo y participación, dos puntos, la apropiación tecnológica y qué podemos saber de los nuevos públicos. Hoy estoy muy contento de compartir con una serie de colegas, con un nuevo amigo, que nos van a llevar a pensar cómo es que la tecnología se configura en el presente como una suerte de la bella y la bestia. Es decir, por un lado nos ofrece alternativas únicas, inéditas en gran parte de la historia, pero por otro lado, y como algunos han visto a partir de la cuarta encuesta de participación cultural, también nos presenta desafíos significativos en la forma de pensar el acceso a este tipo de espacios. espacios que se constituyen como lugares deliberativos, como decía Dirk anteriormente, y que la pregunta en el presente es cómo es que nos hacemos lugares de participación, encuentro, discusión, y sobre todo de experimentación del arte. Me encuentro reunido aquí con Juan Carlos y Paula Pérez, ambos investigadores del Departamento de Estudios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también con Julio Olivares, que es ingeniero civil y fundador de la aplicación Vamos al Teatro. Entonces, para comenzar, me gustaría invitar a Juan Carlos a presentar su investigación. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. Bueno, primero que nada, agradecer a la organización por la invitación a la institución. Como comentaba Tomás, nosotros terminamos recién en diciembre del año pasado el levantamiento de datos de la Cuarta Encuesta Nacional de Participación Cultural, el cuarto ejercicio que realiza la institución para conocer los patrones de participación cultural. Y en ese escenario es que nos invitan a nosotros como unidad de estudio y como, en específico, como sección de estadísticas culturales, a presentar alguna aproximación en relación a los datos que tenemos y a la forma en la que estamos midiendo esta dimensión. Gracias. Voy a sacar mi notepad. Es que estamos en austeridad, así que... Bueno, voy a partir un poco con... Mi slide son pocos, tienen que ver un poco con tratar de dar una aproximación en, sobre todo, de las dimensiones que tienen que ver con las mediciones. Nuestra presentación se escapa bastante al formato general que ha tenido este seminario, porque estamos hablando de una dimensión mucho más macro, mucho más transversal de este tipo de prácticas, que es lo que se ha presentado en general acá. Y en ese sentido tampoco tiene ese nivel de interactividad ni ese nivel de correlato con cosas tan concretas, en términos específicos como de proyectos o de iniciativas interesantes como las que nos han presentado. La vara está súper alta en relación a eso, porque tanto ayer como hoy día hemos podido ver y apreciar dimensiones de interacción en este nuevo formato y en estos nuevos soportes que dan mucho todavía por investigar y por replantearse también como nosotros como institucionalidad pública y también al círculo de la academia en Chile. Voy a partir con una cita que hace Anne Marie Laxon, que es una investigadora europea, experta en derecho cultural, que el año 2010 habla de cómo debiera incorporarse el derecho a internet también como parte de los derechos humanos básicos. Yo creo que en ese sentido y en ese marco referencial es de donde se moviliza también todo lo público, todo lo que tiene que ver con la acción que tiene que realizar el Estado. De alguna forma u otra, todos los gobiernos que han estado desde la transición a la democracia hasta ahora, han sido proclives a que se genere este tipo de infraestructuras para la ciudadanía y podemos apreciar que ya este primer trimestre, en una noticia que aparece en la tercera, nos está diciendo que 102 de cada 100 personas tienen algún tipo de acceso a internet. Esto ha sido súper rápido desde el 2015 en adelante, esto subió a un ritmo muy acelerado. Según los últimos datos de Subtele en ese sentido, nos está informando que el acceso a internet a través de dispositivos fijos, móvil 3G y 4G, está llegando a cerca de 17,9 millones de personas. Con un crecimiento interanual de 17% que está sobre los 2,6 millones de personas en ese periodo. Y lo más importante es que la gran mayoría de estos accesos están relacionados con dispositivos móviles. El 82,9% tiene que ver con conexiones a través de dispositivos móviles y desde ahí surge este nuevo ciudadano digital móvil. En ese marco es desde donde uno puede decir, efectivamente, acá hay un cambio importante en la interacción que tienen los ciudadanos, los habitantes, los residentes del país en relación a todo, no solamente a los bienes y servicios culturales, sino que prácticamente en todo. ¿Qué nos presenta esto a nosotros como institucionalidad y en general a todos los organismos que trabajan sobre la medición de la participación cultural o de las estadísticas culturales? Hay desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, cómo se aborda esto desde marcos operativos que permitan tener medición. Eso es súper complejo teniendo en consideración lo que ocurre con el comercio electrónico, lo que ocurre con un montón de marcos regulatorios que tienen los distintos países y que muchas veces no tienen los mismos sentidos ni las mismas mediciones. Se plantea también que este nuevo fenómeno se tiene que entender como una manifestación cultural dentro del campo de los estudios culturales. y tiene que empezar a avanzar este tipo de investigaciones para poder tener una aproximación mucho más realista a lo que está ocurriendo en realidad con este cambio de soporte en general. Un gran problema tiene que ver con la concentración del mercado digital en pocas compañías transnacionales como Google, Facebook, Twitter, y bueno, ya todos hemos visto lo que ha pasado con Facebook y un poco el tema de cómo se filtraron datos personales y no pocos datos, estamos hablando de millones de datos. Eso presenta grandes desafíos para los marcos regulatorios de los países. ¿Cómo se logra regular eso? Porque hay información sensible de las personas, pero que sin embargo está en este gran mar de información que es la Internet. Teniendo en cuenta todos estos desafíos, y me cuelgo un poco de una de las preguntas que da pie al simposio internacional sobre la medición de productos digitales culturales que se realizó en Canadá el 2016, se plantea una pregunta que yo creo que es súper importante. ¿Qué sabemos realmente sobre la oferta y la demanda de productos culturales en una era donde la tecnología digital ha transformado la cadena de producción cultural, tanto desde la creación hasta la difusión? Y es ahí donde surge un poco el qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir. No da lo mismo, necesita un cierto nivel tanto como de soporte institucional como de soporte de marcos regulatorios internacionales para poder, por ejemplo, comparar. Y en ese sentido todavía hay mucho por hacer. Nosotros como institucionalidad estamos, digamos, comenzando ese camino. Acá pongo el ejemplo de cómo uno pudiera empezar a tener métricas de aquello que tiene que ver con la oferta. Cómo la oferta se aplica en este tipo de tecnología, que puede ser instrumental con la digitalización de objetos culturales, por ejemplo, para el resguardo digital de algún tipo de registro de esos objetos culturales, con catálogos interactivos, 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 con la distribución de esos bienes y servicios culturales. tiene que ver con lo informativo, con la comunicación virtual, que muchos de los proyectos que hemos visto entre ayer y hoy día tienen que ver con este tipo de dimensiones, la creación de redes, y algo que hemos visto mucho en el seminario es la innovación digital cultural, donde podemos ver gente que está en el ámbito, por ejemplo, de la ingeniería eléctrica, como los colegas que presentaron ayer, Julio, que también es ingeniero de la Universidad de Santa María, que es ingeniero informático, y ahí es donde uno empieza a ver que este tipo de soportes presenta nuevos retos, cómo empezamos a tener mediciones de esto para poder ponderar de una manera mucho más realista lo que está ocurriendo en la realidad. El otro punto es desde la demanda o desde la participación, desde las personas, desde aquellos que están en sus casas, desde aquellos que están en Chiloé, como nos decían ayer el proyecto que presentó esta aplicación para Chiloé, qué es lo que ocurre con la gente en las comunas rurales, qué es lo que ocurre con la gente en las comunas periféricas de las urbes del país, y en ese sentido, y retomando un poco lo que ayer se comentaba en parte de las exposiciones, la internet, los medios sociales y otras tecnologías no reemplazan, sino más bien extienden la participación cultural. Y eso es súper importante porque son estrategias para poder dotar a esas personas, a esas poblaciones, de la opción de participar de la vida cultural de sus comunidades. En términos generales, nosotros para poder tener una aproximación y no caer en una eterna discusión acerca de qué entendemos por participación cultural, tomamos un marco referencial que tiene que ver con los derechos humanos, que va a retomar Paulo un poco más adelante. Y en términos operativos, usamos un modelo, que es un modelo que utilizó Brown en Estados Unidos para medir la participación en las artes, y que en términos prácticos lo que hace es decir que las personas tienen un cierto nivel de control creativo de sus expresiones culturales, desde el control total de esa participación hasta uno que es mucho más tangencial, y en ese sentido identificamos cinco modalidades de participación cultural para construir los instrumentos que miden la participación cultural en Chile hoy en día. Entonces tenemos una participación cultural inventiva, que es la que está hablando de aquellos que crean, aquellos que tienen una participación mucho más relacionada relacionada con los objetos culturales y con las prácticas culturales, interpretativa, que está en el ámbito de replicar actividades culturales, de cómo estas actividades culturales, por ejemplo en la arte de Scenic, van generando algún tipo de interacción entre la persona que participa en esa expresión y la misma práctica. Curatorial, que tiene que ver con aquellos que generan algunos compilaciones de bienes y servicios culturales, sean libros, sean colecciones de música, que lo hacemos un poco todos, observacional, que es la que más medimos nosotros, que tiene que ver con asistir, que tiene que ver con haber visto algún tipo de expresión cultural, y la ambiental, que es la que nos encontramos, por ejemplo, en los espacios públicos. Esta batería de modalidades es un poco la que nos permite a nosotros tener medición acerca de la participación cultural. Bueno, y ahí surge un poco la pregunta a la que nos llama este seminario, ¿qué pasa con lo digital? Bueno, estas modalidades, además, están ahora cruzadas por estas nuevas interacciones. Entonces, ahí donde nosotros como institución comenzamos también un proceso de empezar a investigar, empezar a buscar referencia a nivel internacional para poder tener medición a este tipo de manifestaciones. Estamos recién comenzando, hemos tratado en la encuesta, tanto del 2012 como la del 2017, de incorporar de una forma mucho más sustantiva a lo que tiene que ver con las prácticas culturales en entornos digitales. Pero hay un paso o hay una gran distancia entre medir, por ejemplo, en términos de una participación observacional en estos soportes, a, por ejemplo, medir la apropiación de tecnología a través de este tipo de instrumentos. Y ese puede ser uno de los caminos que hay que seguir de aquí en adelante, quizás con otro tipo de metodologías que van a tener que ser mediadas por otro tipo de métodos, más cualitativos quizás, que algo tratamos de hacer el año pasado con estudios de casos. Porque ahí es donde empiezan a surgir otras dinámicas, que han aparecido acá dentro de lo que se mencionó en el seminario. Por ejemplo, ayer en la tarde cuando nos hablaban de la obra, de esta obra digital en la que habían invitado a jóvenes a participar y en la que inicialmente habían pensado que los dispositivos o la tecnología debía haber, tenía que ser muy compleja para abordar esa obra y con el paso del desarrollo de esa obra se dieron cuenta que efectivamente lo que tenían que hacer era mucho más simple. Y es ahí donde uno tiene un campo de investigación, que bueno que está tomada acá, que es investigador, para que efectivamente tanto la universidad, los grupos de investigación, comiencen a hacer investigación aplicada en este tipo de contextos. Porque además, también tenemos la certeza y un poco pensamos que el camino hacia el desarrollo tiene que ver mucho con esto. Cómo se vinculan las distintas áreas y disciplinas del conocimiento en el país, tanto desde el ámbito de la producción, de la ciencia y del arte, para poder agregarle valor a nuestra producción en general, tanto de bienes como de servicios. Y eso es un poco lo que moviliza a un departamento de estudio de un ministerio de las culturas como también a nosotros como profesionales dentro de esa orgánica. En cuanto a lo digital acá, bueno, estas son algunas citas que vienen de UNESCO, de un documento que trata de entender un poco qué ocurre con la participación cultural. Y la segunda habla mucho de esa relación. Cómo distinguir entre esos modos de participación también es importante para que los que producen cultura, ya que la modalidad de participación escogida influencia la demanda de las formas artísticas, culturales, y los modos que los individuos eligen para experimentarlas. Cuando uno se acerca a aquellos que están, por decirlo de una forma, al otro lado, efectivamente se logra construir comunidades, se logra tener, como decía el presentador anterior, más que una formación de audiencia, se tiene una comunidad más empoderada, una comunidad más enriquecida, y una comunidad que tiene a sus artistas incluidos en ese mismo contexto de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Los invito y las invito a poder hacer sus preguntas a través de Twitter, papeles que están circulando para aquí los panelistas. Paula. Hola, buenos días. En el fondo vamos a seguir con la misma presentación a pesar del break, pero ahora yo los voy a bombardear un poco con los datos que nosotros encontramos en nuestra encuesta y también contarles un poco de qué se trató esta encuesta. Nosotros, como decía Juan Carlos, nos guiamos bastante por lo que la UNESCO ha planteado sobre la participación cultural como una forma también de empezar a tener mediciones que sean más comparables en el mundo, que todavía es un desafío que no se ha logrado cumplir. En ese sentido, entendemos la participación cultural de una manera muy amplia, pero la operacionalizamos de la manera que dijo Juan Carlos con esos niveles de control creativo, porque en el fondo en una encuesta es muy difícil llegar a plasmar algo como lo que tenemos ahí, que es el derecho a la participación cultural. En segundo lugar, el otro concepto que nos guía es la definición que hace UNESCO de cultura, aunque todavía más centrada en lo que son las artes y las prácticas patrimoniales, en nuestro caso por el giro de nuestro ministerio, más que nada. Pero en el fondo la aspiración es ir incluyendo cada vez más todas las dimensiones que la definición de cultura tiene. Y también con el fin de empezar a incluir prácticas que no son solo las prácticas de la alta cultura. Y en ese sentido, como Juan Carlos decía, también nosotros complementamos esto con un estudio de casos donde vimos cómo las personas están participando en sus territorios. Que también les invitamos, después al final vamos a mostrarles el link donde pueden bajar un documento donde están algunos de esos casos. La historia de las encuestas de cultura en el país. Empezó en el 2004. O sea, hay una más antigua, ¿no? De los 90. Pero como en el término de la institucionalidad cultural, el 2004 se hizo la primera y ya vamos en la cuarta. Como pueden ver, la cantidad de casos y de recursos que se han invertido va creciendo con el tiempo, con el fin de tener datos que sean representativos también a niveles más acotados, como en este caso tenemos representatividad nacional que en otras encuestas ha sido solo en algunas regiones, por ejemplo. Ahora tenemos, incluyendo el Ñuble, que vamos a tener resultados cuando el Ñuble se oficialice. Y en el fondo el instrumento intenta caracterizar la participación cultural en el país. Está cargado, como decía Juan Carlos, a la participación que llamamos observacional, que es la de asistir a eventos y también en este caso de descargar o ver presentaciones artísticas de espectáculos por internet, o también libros y otras cosas como les voy a mostrar más adelante. Ahora venimos con los datos. Esto es para darnos un contexto, aunque no es una pregunta precisamente de participación artística o cultural. Tenemos aquí como la frecuencia en que las personas usan el internet. Esta encuesta entrevistó a personas de 15 años y más en todas las comunas que tienen más de 10.000 habitantes. Entonces tenemos una proporción tan importante de la población chilena encuestada acá. Y vemos que el 71% ocupa el internet de manera diaria, un uso intensivo, que es lo que uno ve mucho cuando anda en cualquier lugar de la ciudad. Pero todavía hay un 90% de las personas que dicen que no utiliza el internet. Y ese es el tema que yo quiero tratar más en este ratito, que es esta brecha que todavía existe. Ahora, la brecha entre hombres y mujeres no es grande, pero sí es significativa cuando uno hace una prueba estadística. Y lo mismo entre lo que pasa en la región metropolitana y en las regiones, porque todavía en regiones hay algunos problemas de conectividad, aunque han ido mejorando mucho. Pero todavía creo que por la subtela hay más de 50 comunas que no tienen prácticamente acceso, que como solo el 5% de las personas accede, medio como en el internet en el hogar. Por quintil socioeconómico sucede lo que es esperable en el fondo, que es que el quintil 1, que es el quintil de menos recursos, es el que tiene menor participación utilizando internet. Y aquí esta brecha es más impresionante que es a nivel educacional. Entonces, las personas que tienen educación básica o menos, en el fondo la mayoría de ellos no está utilizando internet. Ahora también les preguntamos a las personas para qué usan el internet más frecuentemente. Y esta es una respuesta que usamos, les pedimos que nombraran hasta tres usos generales. Y tenemos que los buscadores son los que ganan, pero seguidos por cosas que tienen que ver con comunicarse, tanto por redes sociales como por el WhatsApp y el correo electrónico. Más lejos está la telefonía. Pero todos esos tienen que ver con comunicarse, que en el fondo es el uso más común que todos le damos al internet. Esto no quiere decir, en el fondo, que el WhatsApp no sea lo que más se usa, que es como lo que sale en la encuesta de la Sustel. Dice que el 90% de las personas usa el WhatsApp. Pero lo que pasa es que cuando le preguntamos de esta manera, eso es lo que nos responden como lo más utilizado. Y ahora un poco para irnos a los detalles de lo que las personas hacen, tomamos esta pregunta de la producción de contenido. O sea, en el fondo, cómo nosotros interactuamos con internet y vemos que todavía la mayoría de las personas lo ocupa para ver, para informarse, para observar los contenidos, para leerlos, pero no tanto para interactuar de manera más, tal vez, significativa o más profunda con ellos. Otro dato de contexto es el lugar donde se usa el internet, también preguntándolo como de la manera más frecuente. Y tenemos que la mayoría de las personas en el hogar es donde están utilizando el internet, siguió por el lugar de trabajo. Y esta pregunta ya tiene que ver con los contenidos artísticos y culturales, donde la música es lo más común, siguió por las películas, series y documentales. Y esto también es como todo lo que se ha visto o descargado por internet entre las personas que dicen que han utilizado internet, no está toda la población ahí. Después, como decía con Carlos, en estas dimensiones de creación, tuvimos un módulo entero de eso. Y en el contexto de ese módulo, les preguntamos a las personas si habían creado algún contenido para subir internet en los últimos 12 meses. Y ahí también vemos que la proporción de personas que ha hecho eso es bastante baja, un 6%. Y a continuación vemos también cómo se distribuye entre hombres y mujeres, que tenemos que las mujeres lo hacen en menor cantidad que los hombres. Y los jóvenes lo hacen mucho más que los adultos sobre 35 años. Lo mismo pasa con el quintil socioeconómico, donde vemos que el quintil de más alto ingreso tiene, en el fondo, supera la media de la participación subiendo contenido y produciéndolo. Lo mismo pasa de nuevo con la educación. O sea, que vemos que hay un patrón bastante claro acá de una brecha digital, que es como parte de nuestras conclusiones. Ahora también es interesante ver que de las personas que sí están participando, produciendo estos contenidos, su participación es bien intensa. Se concentran, al menos una vez al mes, estas personas están subiendo algo, sea cual sea su contenido. Y ahí tenemos los tipos de contenido. Esta pregunta fue espontánea. Por eso aparecen fotografías e imágenes como algo diferente. Yo creo que tiene que ver con... No es una pregunta abierta, así que no tenemos contenido exacto de lo que significa eso, pero debe tener que ver con imágenes intervenidas, como más tipo de diseño gráfico. No sé, ahí estarán incluso los memes. Es otra cosa que podemos seguir investigando en la siguiente encuesta. Pero las fotografías son lo más común. Hay otras cosas que son más intensivas, como también, o sea, entre las opciones, o sea, entre las respuestas también hay cosas como crear aplicaciones, cosas mucho más intensivas, como crear, no sé, incluso animaciones, y cosas así, pero no alcanzan a, no sé, el 1%, y por eso no están en este gráfico, porque es una multiplicidad de cosas que se hacen en mucho menor proporción. Aquí es algo que agregamos que creemos que a muchos les puede interesar en el sentido de cómo lo pueden usar, pero es la gestión cultural. Hay los medios por los que las personas se informan sobre actividades artísticas a las que quieren asistir después. Está súper marcada la diferencia por edad. Hasta los 44 años tenemos que las redes sociales son el medio preferido, más usado, pero si nos vamos a las personas mayores, todavía está la televisión, la radio y la prensa como los medios fundamentales donde ellos adquieren la información, entonces también este ímpetu que todos tenemos acá por usarlo digital, tenemos que tener la conciencia de que hay muchas personas que todavía no están subidas a este carro. En ese sentido yo creo que nuestra conclusión es como, por un lado, dar cuenta de toda la potencialidad que esto tiene, porque cada vez más, no solo en lo artístico, pero tenemos muchos servicios que ahora están ligados a poder usar el internet para acceder, incluso, no sé, cosas de educación, de la economía, de la salud. En el fondo, ahora estar desconectado también repercute en la calidad de vida de las personas. Entonces nosotros creemos que hay que también, tal vez usar todos estos elementos creativos como un medio también para la alfabetización digital. Porque en el fondo todo esto tiene que ver con lo que decía en la presentación anterior, que necesitamos que las personas se apropien de este medio para hacer una serie de cosas, para crear, gestionar, transmitir, presentar sus expresiones, sea de cualquier tipo, no solo artística. Y eso necesita que las personas tengan también un acercamiento crítico y para eso necesitamos primero que tengan las herramientas de saber usarlas con su consistencialidad. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos trabajado en la línea de investigación más bien institucional. Lo que vamos a entrar ahora con Julio Olivares es entender cómo desde su aplicación vamos al teatro, se pueden obtener antecedentes, elementos para comprender los comportamientos de la gente que utiliza la aplicación que él ha desarrollado. Así que, insisto, haga sus preguntas. Estamos recibiendo aquí directamente por un dispositivo tecnológico, así que está online. Sigan. Bueno, primero gracias por la invitación. Estaba pensando que organizaron muy bien el seminario, de hecho, lo que hablaron de estadísticas se alinea muy bien con lo que voy a hablar yo, porque igual son estadísticas. ¿Funcionó o no funcionó? El otro computador. Ahí está. ¿Arriba era para atrás? Ya no estamos. Ya. Mi charla se llama, o sea, yo les voy a hablar de la aplicación Vamos al Teatro, una aplicación que está para Android y iOS. Mi charla se titula Sobre carteleras y métricas, porque la aplicación es de carteleras de teatro, y justamente les voy a contar un poco de las métricas que hemos obtenido en estos 6, 7 meses de operación, un poquito más. Así que vamos a ver. Primero les voy a contar brevemente cómo nació esta idea. Hace mucho tiempo, un par de años, yo me preguntaba, quería hacer algo distinto, un fin de semana. Yo no soy del mundo del teatro, primero. Soy ingeniero, informático, nada que ver con el mundo del teatro. Entonces me pregunté, o sea, dije, vamos al teatro. ¿Y qué es lo que hace uno que no es del mundo del teatro? ¿Cómo va el teatro? ¿Qué es lo que primero hace? Me puse a buscar en Google, puse Google, carteleras de teatro Santiago. O si estás en Concepción, carteleras de teatro Concepción. ¿Qué es lo que me salió ahí? Me salieron altas páginas de carteleras, pero la mayoría estaban desactualizadas, algunas estaban claramente desactualizadas, porque la obra decía temporada, una temporada que había terminado hace 3 meses. Y también me salieron unas páginas de etiqueteras o de ventas de entradas. Entonces, las carteleras que vi, la verdad es que no me daban mucha confianza de que si esa obra se iba a las 10 a tal centro, no sabía si gastar. Y además, el tema de los precios, que era como en un lado me decían, esta entrada vale tanto y tienes así un descuento, y en esta otra página tiene esto vale, y si me iba al teatro oficial me daba otro valor. Entonces, al final dije como, me generó cierta desconfianza, y en realidad no sabía cuál era la información real. Y terminé diciendo, vamos al cine mejor. Entonces, ahí hay una problemática, que yo creo que todavía está. ¿Y por qué vamos al cine mejor? Porque si se dan cuenta, yo me meto a Hoyts, me meto a Cinemark, en realidad hay como dos conglomerados gigantes o tres, y la información está súper clara. El precio y el horario. Entonces, es como más sencillo. Al final no es un tema de, es un tema de cómo accedo, y además la seguridad que me da en la decisión. Bueno, y ahí nació, dije, ah, esto es perfecto. Yo hago aplicaciones móviles, esto es perfecto para solucionarlo con una aplicación móvil. Les cuento brevemente la aplicación. Primero, la app se llama Vamos al Teatro. Pueden buscarla en Vamos al Teatro.cl. Tiene una cartelera. La idea es que sea una cartelera centralizada de todos los teatros, la mayoría a nivel nacional, no necesariamente solo Santiago, donde tú, el usuario, ve las imágenes de lo que está en cartelera. También hay otra sección que es Próximo Estreno, que es lo que todavía no se estrena, obviamente. Y luego, la hora que te interesa, dices, quiero más información, aquí alguien abajo está la gigantea, la eligen, te muestra datos como el, bueno, el elenco, el director, que está abajo de la sinopsis, después los datos más de la función misma, los precios, el horario en que se da, el recinto y un link para comprar entradas si es que tiene venta de entradas. También puedes ver un trailer si es que tiene un trailer. Aquí, dato anecdótico, yo no tenía idea que las obras de teatro tienen trailers o teasers. Como que cuando empecé a meterme en esto, me di cuenta. Y eso es súper llamativo. Esto, volviendo a la comparación del cine, por qué voy a ver una película generalmente, ya porque el actor o la actriz son famosos, porque me lo bombardean de publicidad, o porque vi el trailer y dije, ah, me tinca. Entonces, el trailer en las obras de teatro es una muy buena, una poderosa herramienta y tienen que ocuparlo. No muchas obras lo hacen. Después hay otra sección que a mí me gusta mucho, quería comentárselas, que es la de teatros. Aquí están listados todos los teatros que están en el sistema. Y si yo aprieto un teatro, me voy a la descripción básica. Número de teléfono, dirección y el lugar Google Maps, como para llegar y todo ese cuento. ¿Por qué me gusta esto? Porque el recinto del teatro en sí tiene por sí solo, agrega una experiencia súper genial, que no lo agregan otra, el cine, por ejemplo. Muchos recintos tienen un bagaje histórico, que eso ya te agrega algo a la experiencia. O si no, la arquitectura le agrega mucho a esta experiencia de ir al teatro. Por ejemplo, el teatro del puente. Es un teatro en un puente. Entonces, como que eso es llamativo. Ahora, les cuento un poco de por atrás. ¿Cómo funciona? Eso es lo que veían los usuarios, que vemos nosotros o las compañías o los teatros. El ingreso a las obras lo tratamos de hacer, el ingreso de obras lo tratamos de hacer súper sencillo. Hay una URL que tú puedes llegar a ella a través de la aplicación misma. Donde es un formulario, tratamos de hacerlo muy amigable. Tú pones los datos, título, la obra, director, el elenco. Por abajo pones las dos imágenes, que una es para el póster y el otro es para la cabecera, que le llamamos. Es como subir una imagen a Facebook. Entonces, no puede ser más sencillo. Y una vez lo envías, apretas enviar. Eso nos llega a nosotros. Editamos lo que haya que editar, curamos algún contenido y se publica automáticamente. Y al instante le llega a los usuarios. Es otra cosa a destacar, que una página web de cartelera, y yo entiendo que si no eres del mundo de la informática, no estás metido en este cuento, es súper difícil actualizar el dato. Es como, oye, la obra, ¿sabes qué? Nos cambiaron la función, ya no es a las 5, es a las 6 y media. Entonces, decirle, oye, actualízamelo al encargado de eso, que puede ser un externo, no sé, se complica. Lo bueno de esto es que si nos dicen a nosotros, oye, se cambió tal hora, lo hacemos, lo cambiamos, e instantáneamente se le actualiza a todos los usuarios. Entonces, la premisa esa, es como tener la cartelera centralizada, y además que la información sea actualizada en tiempo real. Y aquí, me confundo entre atrás y adelante, voy a, siguiendo sobre este mismo tema, un poco de tirón de orejas para la industria, para ustedes, que nuestro formulario, o sea, nuestro sistema es súper sencillo, tratamos de hacerlo súper sencillo. Muchas veces, una de las barreras con que nos hemos topado al entrar a esta industria, es, bueno, lo mismo de la alfabetización digital, y de, no sé si es la versión al cambio, o que, pero, que nos manden, en términos prácticos, que nos manden obras, o que llenen el formulario, nos ha sido muy difícil. Y es gratis. Y le decimos como, hola compañía X, ingresaste a esta URL, pon los datos de tu obra, sube tus fotos, y está publicada, y puedes llegar directo a tu nicho, que son miles de personas. Y dicen, ah, muchas gracias, al final de la obra nunca la suben. Y la hacemos nosotros. Y, o si no, también, otras personas, ingresan los datos incorrectos, y claro, somos humanos, nos equivocamos, pero de repente, como el cambio es muy obvio, es como ingresa la URL de tu, Instagram, de la compañía, y nos ponen el nombre, y es como que, pucha, ya, ahí hay que empezar a editar, y todo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué es esto? Y va ya un poco ligado a lo que es el seminario, que, no sé, o sea, puede que haya un poco de, efectivamente, la industria es distinta, no está acostumbrada a esto, y que sabe un poco de, como es la palabra, como aversión al cambio, como, no, ah no, es como que no le ven mucha utilidad, es como, pero ¿para qué voy a subirme ahora aquí, si ya la publico en, de mall, que se yo? Algunos ni siquiera pueden publicar en el mall, entonces. ¿De qué me sirve publicarlo acá, en esta aplicación móvil, si yo ni siquiera la ocupo, o yo no ocupo aplicaciones móviles? Entonces, ya, ahora les voy a contar, ¿por qué debería subirla? Y aquí lo ligo a lo de las métricas, y las estadísticas. ¿Por qué es útil modernizar la industria, del teatro? Y básicamente, porque la respuesta corta, es porque hay nuevas herramientas, que nos entregan mucha información, que antes no teníamos. Estas herramientas, son gratis, gratis, o de muy bajo costo. Entonces, hay que aprovecharlas. Entrando de lleno, les voy a contar, en estos meses de operación, ¿quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son los que? Nuestra aplicación es de nicho, claramente. Es como si yo bajo la aplicación, vamos al teatro, o quiero ir al teatro, porque quiero ir al teatro, quiero un panorama distinto, o soy del mundo del teatro, o soy productor de contenido de teatro. Pero todos los que la bajan, tienen algo que ver con el teatro, es como el nicho del teatro. Eso es a diferencia de una aplicación que puede ser de ventas de entradas, no sé, un atrápalo, o un punto ticket. Tú no sabes si el que baja, en realidad está la obra de teatro, que es un porcentaje pequeño, pero además tienes conciertos, fiestas y cosas así. Entonces, esto nos dice mucho de los usuarios de teatro. Separamos los rangos de usuarios en edades, hombres y mujeres. Tenemos que el 20,17% de los usuarios de la aplicación están entre los 25 y 34 años de edad. Eso no es muy sorprendente. Pero hay datos interesantes, como aquí es mayor porcentaje de hombres, el 18-24 es mayor porcentaje de mujeres. ¿Por qué? No sé, ahí uno tiene que empezar a analizar los datos y sacar conclusiones. Pero hay un dato, de vuelta, hay un dato muy interesante que es este. El de 55 a 64 años de edad tenemos el 10% de usuarios. Entonces, de todos los usuarios de la app, el 10% son personas que están entre 55 y 64 años de edad. Que eso me llama la atención a mí, yo que vengo del mundo de las aplicaciones, que en una aplicación móvil el 10% de tu usuario sea en ese rango de edad, es relevante. ¿Dónde buscaban antes la cartelera de ese 10% de usuarios de esa edad? No lo sé, en la página web, o quizá no tenían, ¿cómo accedían a las carteleras? Eso hay que, se lo dejo a ustedes para analizarlo. Ahora, me sigo equivocando, les voy a contar, ya pasamos las edades, ahora tenemos la primera pantalla, cartelera. ¿Qué me puede decir esta pantalla de los usuarios? Aquí yo puedo saber, bueno, aquí hay una, con esto puedes filtrar las obras, puedes filtrar por categoría, si quiero solamente, si a mí me interesan las obras infantiles, solo muestro las infantiles, si me interesa un stand-up comedy o si me interesa comedia, aquí puedes buscar por nombre. Entonces, yo podría preguntarme, ¿cuántos usuarios filtran? Entonces, puedo decir, ¿cuál es el porcentaje de usuarios que se meten y les interesa solo la comedia? ¿Puedo decir algo? O lo otro que también es relevante es que puedo preguntarme cuántas personas seleccionan una obra, ¿cuál es la obra seleccionada? Todo el usuario le muestra todas las carteleras y se opta por una. ¿Por qué? Aquí, ustedes saben más que yo de la industria del teatro, pero en estos meses de operación, la pregunta, ensayando la presentación, la pregunta era al público, no sé si quieren responder, pero ¿cuál creen que fue la obra más seleccionada de la cartelera nacional en los últimos seis meses? Si alguien tira algún nombre, obras de teatro que se hayan presentado. Nada, digamos. La más seleccionada han sido los bonobos y la segunda más seleccionada es la pequeña vendedora de fósforo. ¿Por qué? No sé. En realidad sí sé. Ahí es cuando uno empieza a preguntarse el por qué y, por ejemplo, estas dos han tenido unas temporadas muy largas. Los bonobos están en el Mori y ella, no me acuerdo si está en el Mori también, pero sí, sí. Estas han tenido una temporada muy larga. Entonces, claramente, ha estado en el top de la lista todo este tiempo y entonces la han seleccionado harto. Bueno, está igual. Pero algo curioso en este mismo sentido es que la tercera obra más seleccionada es Primera Melancolía, que es una obra que se presentó en el Teatro de la Universidad Mayor y su temporada fue relativamente corta. Fueron como 15 días. Entonces, ahí uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la otra? Y además, bueno, la pregunta es, ¿por qué? Yo, si les cuento por qué sería, la foto es muy llamativa. Tú como que, yo quiero ir a ver el teatro, engros aquí, no soy del mundo del teatro, lo único que tienen para convencerme es la foto y el nombre. Y bueno, si salen actores conocidos, que es la otra opción. Aquí no salen actores conocidos, la foto es muy atractiva y fue la tercera más seleccionada. Así que, Primera Melancolía, felicidades, si están por ahí. Seguimos con nuestro, analizando. ¿Qué más puedo, una vez que selecciono la obra, entro, detalle? Ya veo los datos. ¿Qué puedo saber aquí? Puedo saber, bueno, después puedo saber cuántos usuarios apretaron en Quiero Verla, que es como guardarla en sus favoritos. Después les explico, después entro en detalle, pero eso quiere decir que se guarda en un favorito personal. Puedo saber cuántos la compartieron, cuántos apretaron en el recinto, cuántos indicaron interés en comprar entradas, cuántos vieron el trailer. El trailer es muy importante. Y también hay otra medida que es relevante. ¿Cuánto tiempo el usuario estuvo mirando la descripción? Tenemos un promedio de 25 segundos. O sea, en promedio de todas las horas, un usuario está en la página de descripción, 25 segundos mirándola, leyendo. Es relevante porque nos puede decir cosas. Tenemos máximos de un minuto. Entonces, alguien estuvo leyendo la descripción por un minuto, que eso ya te dice harto. Es como, son los ganadores. También tenemos, o sea, si yo soy una obra y estuvieron mirándola cinco segundos, porque hay rangos de cinco segundos, me preocupo. ¿Por qué estuvieron o menos de cinco segundos? Entraron, tres segundos, chao. Como que, porque quizá no llenaste bien los datos, quizá no atracte a tu foto, quizá no sé. Vamos a partir con compartir. Les voy a dar cifras. ¿Cuál creen que fue? Bueno, lo que pasa acá cuando yo aprieto compartir es que puedo mandarlo por WhatsApp, por Facebook o publicarlo en mi Facebook o Instagram o mail o por mensaje de texto. No sabemos por qué medio, pero sabemos que lo compartieron. ¿Cuál creen que fue la obra más compartida de la cartela nacional en todo este tiempo? ¿Los Bonobos? No. La obra más compartida fue Los Tres Cerditos. Entonces, aquí uno entra también y me hacen preguntas ¿por qué? Se presentó en el Teatro Sare, creo que la ha ido súper bien. La temporada ha sido relativamente larga, parece que la extendieron, algo así, pero la ha ido bien. Fue la más compartida. ¿Por qué? ¿Quién la compartió? ¿Habrán sido los mismos de la productora, los actores o otros usuarios? No sabemos. O puede que sea, es infantil. Entonces, los papás que van a verla, oye, anda a ver esta, me gustó. Ahí se pueden sacar a estas conclusiones. En esta misma, seguimos en los Tres Cerditos, hicimos scroll hacia abajo y hay un campo relevante que les quería comentar que agregamos, que fue idea de Denis, que es muy relevante. Agregar la compañía. Yo si agrego mi compañía, puedo además, en otro campo, indicar una URL o donde quiero que sepan más de mi compañía. Que puede ser un Instagram, puede ser una página web, puede ser Facebook, puede ser lo que ustedes quieran, la verdad. ¿Por qué es relevante? Ya, Los Tres Cerditos, compañía de Teatro Recreo, felicidades que la hemos compartido si anda por ahí, o si está en el streaming. ¿Por qué digo que es relevante? Porque esto es algo que antes no estaba y se alinea un poco a lo de las herramientas que antes no estaban disponibles y ahora lo están. Si yo soy, el mundo del teatro, yo soy ajeno, igual es muy ajeno. Es como una burbuja, un poco. Que es distinto al mundo de, no sé, de Hollywood, de los actores o los que aparecen en la tele. Yo los veo todo el día, me bombardean. Si yo voy a ver una película al cine, probablemente, sin actores conocidos, me dicen está Pepito y Juanito, probablemente no vaya a verla. Pero si me dicen está La Roca, está Scarlett Johansson, es como que, ah, ya, vamos a verla, están ellos. Entonces te da cierta cercanía y hace, en el fondo, eso llena las salas. Una opción muy buena de hoy en día, por ejemplo, pongo este caso. Compañía de teatro Recreo puso su Instagram. Poner el Instagram o poner tu página web o una red social es muy útil porque acerca mucho más. Yo que no soy del mundo del teatro, si veo actores ensayando, o, por ejemplo, lo que contaba ayer el amigo de Trampolín, de que tuvieron que hacer un, una compañía puede que tenga que hacer un viaje de horas, si yo grabo todo eso, o sea, independiente de que debe ser un parto del viaje, pero si streameo todo eso con historias, stories de Instagram, cosas así, a los usuarios normales lo miramos y es entretenido. En el fondo es, si me pongo a generar contenido, más allá de los 50 minutos que dura la obra, es contenido que hace que el público que no está cercano al teatro se sienta más atraído, me siento cercano con el actor, los veo ensayando. Ustedes hacen como unas preparaciones antes de salir al escenario y es súper relevante, o sea, es súper interesante y bonito mirarlo. Entonces, te genera más cercanía y me motiva más a ir, que es distinto a que me ponen una obra X con 10 personas que no tengo idea que no son, sin trailer y esperen que vaya a verla. Como que si no me aventuro, es un poco, hay como el riesgo, mejor me quedo viendo Netflix porque sé quién está ahí. Suena un poco duro pero es así. Ahora, algo que les quiero mencionar también, en esta imagen, tenemos una cartelera y tenemos 6 obras. Si vemos acá, creo que esta está en el Mori Mori, esta también está en el Mori, esta es en el Teatro C y esta es en el GAM. 6 teatros reconocidos, con actores reconocidos, famosos, pero aquí tienen esta, Nupaca, un viaje a nuestros ancestros, que se presentó en el Teatro o se presenta, se está presentando, no, se presentó, en el Teatro Centro Artesanal de los Domínicos. Si yo le soy honesto, no tenía idea que existía ese teatro hasta que la publicamos acá. Y a lo que quiero ver con esto es que en este nuevo, en nuestros nuevos, iba a decir campos de batalla pero suena muy feo, las nuevas reglas son que en verdad tú puedes estar compitiendo codo a codo, compitiendo, con obras de actores reconocidos o que se presentan en centros grandes. Con tu obra que, yo no sé si es independiente o nada, pero el centro no lo conocía, los actores no son conocidos. Creo que es para niños. Entonces, para competir a ese nivel antes era difícil, tenías que salir en el mall o donde sea que se presentaran las carteleras. Hoy no, hoy puedes llegar y subir tu obra y estar al mismo nivel que otras obras con más presupuesto de marketing y todas esas cosas y no solo es por mi aplicación. Es como en Instagram o en Facebook o en Twitter también. El campo es otro. La conquista, la fuimos a ver ayer, muy buena obra, recomendada. Cada vez que voy a ver una obra, yo no sé del mundo del teatro, lo he dicho como cinco veces, me llama la atención lo creativo que son. es como que la gente debería ir a verlo más. Ya, vamos a ver la métrica de guardarlo en favoritos. ¿Quieres ver qué es lo que pasa? En el fondo, se va a una sección personal que es tuya, donde quedan las obras guardadas. ¿Cuál creen que fue la obra más favoriteada, le llamamos nosotros, en toda la cartelera en este tiempo? Bueno, los tres cerditos. No, la más favorita, es decir, que la gente manifestó su interés, dijo, quiero verla, me interesa, es, chachán, La Espera. ¿Hay alguien de La Espera aquí? Que se presentó en Teatro Cidarte. ¿Por qué? Ahí no sé. Pero, si están los chicos de La Espera, si está Javier Ibarra y Nicolás por acá mirando, felicidades, algo hicieron bien, pero la gente quería verla, demostró su interés. Ahora, si además, la gente demuestra interés en mi obra, en que quiero ir a verla, porque apretar, quiero verla, guardarla en tus favoritos, es como ya un súper escalón. Si además esta persona la comparte, es decir, que se la mandó a otro, le dijo, oye, vamos a verla, esta, La Espera, no solo, tú ya puedes estar un poquito más seguro de que, no solo quiere verla, sino que hay como un compromiso con alguien. entonces, es mucho más posible que vaya y entre la butaca al teatro y se siente. Bueno, aquí hay un número, en este caso, que fue la más vista, o sea, la más favorita, el 30.76% de las personas que dijeron quiero verla, además la compartieron, que es un número súper alto, que es curioso. Entonces, aquí ya vamos cerrando el ciclo. Lo último que nos queda es ya comprar la entrada, como que ya le mostramos todas las obras a nuestros usuarios, a los espectadores, eligieron una, dijeron, me gustó la descripción, quiero verla, y más encima la compartieron, le dijeron a alguien, vamos a verla. Lo último que queda para el último paso es comprar la entrada. Bueno, nosotros no le, no estamos viendo entradas para Bonobox, pero es un ejemplo. En marketing digital hay algo que se llama el funnel, el funnel de venta, que es como la traducción es como el embudo. Entonces, yo llevo a mis usuarios desde el inicio, que son todos, los voy llevando paso a paso de la mano hasta, en este caso, la butaca de la sala de teatro. Como les dije, la veo, demuestro mi interés, la comparto y al final compro la entrada y estoy ahí. Esto es bueno porque estas cosas, ya alineándome, ya estoy cerrando. Estas son cosas que antes no estaban disponibles. Son métricas o números que antes no estaban y hoy están y hay que aprovecharlos. Alguien podría decir, ya, pero que nos lo han dicho incluso, como que le quita el mundo del teatro y tiene como cierto romanticismo muy valioso y se alina con los comentarios que han hecho varias personas que dicen que se puede perder eso, que es como, ¿para qué vas a mostrarles obras de teatro en su casa? ¿Van a dejar de ir a la sala? Nosotros también creemos que no es así, que es todo lo contrario. Mucha gente como yo, que no sabía dónde buscar carteleras para ir, hoy día lo puede hacer con la aplicación, con la aplicación móvil. Entonces, tenemos dos mundos, tenemos muchas métricas y números que generamos nosotros, los que no somos del mundo del teatro, el de ingeniero, el de estadística, el de marketing, que están acá, todos estos números. Te dicen algo, no te dicen quién es el espectador individual, pero te dicen porcentajes gigantes y cómo se mueve la gente, qué comportamientos tiene, qué decisiones toma. Esos números a ustedes, al mundo del teatro, de la industria, también les ayudan a tomar decisiones o a qué estado que están haciendo bien y qué están haciendo mal. Nosotros tenemos esto, agarramos al usuario, lo llevamos de la mano, lo metemos a la sala de teatro y lo sentamos en la butaca. Y de ahí, parten los otros números, la otra métrica, la otra feedback que ya es de los artistas. El artista se pone, hace su performance y tiene el feedback inmediato del usuario mirándole a los ojos de si se ríe, si llora, si bosteza, que es otra información sumamente valiosa. Entonces, tenemos esta nueva información que antes no estaba y tenemos la que es que ya existe, la que tienen ustedes acá mirando uno a uno. Son complementarias, no tienen por qué pelear, son complementarias y se ayudan mutuamente. Así que aprovechenlas. Gracias. Ahora, no sé si puedo seguir hablando. Ahí está mi mail, porque los seminarios son medio caóticos, si quieren preguntarme, bueno, ya no está, pero julio.nicecore.cl Muchas gracias, Julio, la presentación interesante, herramienta, en un dispositivo, pegado al cuerpo, útil el trabajo. Ok, preguntas. Hemos recibido algunas de ellas y, en primer lugar, quisiera preguntarle a la gente del equipo del Departamento de Estudios del Ministerio, es que, inicialmente, se planteaba que en el 2000, 2003, el crecimiento iba a ser exponencial de acceso a los espacios culturales, pero con el tiempo y con el aumento de las tecnologías, hemos visto en la encuesta, en la cuarta encuesta, en la última, el hecho que, aparentemente, la gente está yendo menos a los espacios públicos. Entonces, una pregunta que surgió por parte de los observadores de acá fue, es que, ¿es la difusión en plataformas web, es el trabajo de hacer circular la información un antídoto a ese tipo de acciones? ¿Es, de hecho, uno de los planes de gobierno, últimos planes de gobierno, hacer una suerte de plataforma de difusión de la actividad artística, un resultado, o se espera un resultado en ese aspecto? Ya. Bueno, la primera afirmación, efectivamente, no tenemos al menos trazabilidad de preguntas relacionadas con asistencia a centros culturales, solo en la última encuesta preguntamos asistencia a centros culturales, y en ese escenario para nosotros más que, a diferencia de la tendencia que ocurre con otro tipo de espacios, como las bibliotecas y como los mismos teatros que muestran una tendencia a la baja en general de la asistencia a estos espacios, nos llamó la atención de que un porcentaje importante de la población ha asistido a centros culturales. con toda la complejidad que tiene preguntar sobre una categoría que no es muy masiva, una categoría que en general no está muy presente ni en las memorias colectivas ni tampoco en los medios de comunicación, y en ese sentido creo que de alguna forma también está dándole un cierto soporte a todo un programa de generación de infraestructura y de espacios culturales. El problema de la difusión yo creo que es un problema, efectivamente es un problema, nosotros hemos detectado que efectivamente el cómo llegar y un poco la exposición de Julio nos habla de eso, cómo un usuario común, un usuario que en el fondo vive en contextos muy simples de interacción con entornos digitales o con cualquier tipo de soporte para poder informarse, logra acceder, saber qué hacer, dónde y dónde hacerlo es un gran reto para la gestión de los espacios culturales en general. Y en ese, y teniendo como de marco ese problema de la difusión, obviamente la misma institucionalidad de alguna forma trata de fomentar esos espacios de difusión, hay una medida de gobierno que precisamente lo que está buscando es tratar de acercar la programación a las personas y esperamos que de aquí a fin de año o inicio del próximo año exista un soporte para poder entregar esa información de una forma mucho más cercana a la ciudadanía. Eso es como una de las acciones que está haciendo al menos la institucionalidad cultural, pero por otro lado también está todo lo que tiene que ver con la profesionalización de ese tipo de gestión dentro de los espacios culturales que debe en este contexto además sobre todo donde lo digital tiene un peso que es importante para algunos nichos de población es cómo logra efectivamente atraer, fidelizar y como decían ayer segmentar, segmentar, segmentar para poder atraer a esos públicos que están buscando esos espacios para poder disfrutar de prácticas culturales. Ok, gracias. No, tal vez solo agregar que yo creo que es muy cierto que la difusión a veces es un punto débil de la gestión tal vez. Como que tenemos ejemplos como el Día del Patrimonio que a pesar de ser una actividad súper acotada está tan en todos lados que a nosotros nos apareció en la encuesta que más de un 10% de las personas fueron durante el proceso meses anteriores o sea 2016, 2017 actividades del Día del Patrimonio que es un día y es muchísima gente. Entonces cuando estas actividades se toman así a nivel serio y se hace de una manera masiva así funciona. Solo acotar como orden de magnitud la encuesta es representativa de cerca de 12 millones de personas en el país lo que está llegando casi a un 75% de la población que reside en el país. Entonces es una buena aproximación para poder comprender estos patrones de participación y cuando Paula dice que el 10% de datos es mucha gente. Entonces eso efectivamente son los resultados que nos entrega un instrumento que tiene este nivel de cobertura a nivel país y a nivel regional. Super. Julio, varias preguntas. Ha sido un hit en el espacio de las preguntas. primero una consulta que hay mucho es ¿cuál es el modelo de negocio de la aplicación? Llamémoslo así. Todo el mundo quiere copiar esta idea en diferentes áreas. Por una parte eso vamos con varias para que puedas responder rápidamente. Segundo, las compañías tienen que pagar para inscribirse en tu plataforma y también una pregunta importante es si tú puedes obtener el perfil de la persona que accede a tu aplicación a niveles de variables más complejas como si barrio a nivel sociocultural económico bla, 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 bla. Ok. No tienen que pagar es gratis. Para los usuarios los que bajan la aplicación y quieren ver las carteleras es gratis totalmente y siempre lo va a hacer. De hecho si les cobras nadie la va a usar. Para las compañías también es gratis. Tú puedes llegar y subir la hora como dije en el formulario y la respuesta corta es gratis. No tienen un costo para las compañías. Con el modelo de negocios la verdad es que esto empezó como un proyecto de prueba para ver qué pasaba y ha ido funcionando bien a la gente le gusta pareciera que es útil para la comunidad entonces para serte sincero vamos en el día a día como que por hoy es por amor al arte al arte estamos todos en el mundo del arte pero no aplaudan todavía una de las formas de ingreso que tenemos es cuando alguien tiene un festival y quiere hay una sección especial que es para festivales entonces si yo tengo un festival quiero tenerme sección especial con cartelera y como maquillada especialmente con los colores o lo que sea además de cartelera puedes poner artículos o noticias relevantes eso tiene un costo eso contestaría la pregunta del modelo de negocio lo otro que me dijiste es de si puedo llegar al perfil técnicamente sí puedo llegar hasta decir tú pero éticamente esa otra pregunta generalmente no se hace si yo tengo datos yo puedo saber zonas es decir lo que se realmente todas las aplicaciones es recomendable que tú tengas como números gruesos no Juanito Olivares hizo esto y dejó de hacer esto y está ubicado acá sino que decir porcentajes de usuarios que sean anónimos en el fondo hay temas de privacidad ahí que tú no puedes llegar y decir individualizar a la persona sino que mantener el anonimato pero si se puede llegar a ese nivel de segmentación de ciudades de barrio incluso perfilar quién es y por ejemplo las compañías de teatro pueden acceder a la información que tú tienes si las compañías te pudieran pedir datos tú lo ofreces lo entregas pueden no todavía no tenemos como un acceso como les digo es como un desarrollo permanente y no hay un acceso amigable aún como para decirle métete a ver los datos de tu obra pero están los planes y es la idea porque no nos sirven de nada esos datos a nosotros así cerrados entonces la respuesta es que aún no pero eventualmente sí nuevamente para la gente ahora si una compañía me dice por mail así como me puedes dar los datos de mi obra tanto se los puedo mandar pero tendría que hacerlo a mano todo generosidad absoluta generosidad muy bien para la gente nuevamente de estudio una pregunta que se hizo acá es si al interior del ministerio se está pensando o elaborando alguna suerte de observatorio de las nuevas prácticas de acceso a la cultura a través de la tecnología es decir la tecnología está siendo hoy en día un espacio de interés al interior de las decisiones de la política pública en cultura por el momento hay interés en afinar el conocimiento de los públicos como estamos empezando recién en este nuevo gobierno todavía no estamos en ese nivel de detalle pero yo creo que por supuesto que es un componente que se va a considerar por la importancia que tiene por la poca información que tenemos también un poco no todos los espectáculos todas las obras artísticas son para todos en el fondo o apelan a todas las personas entonces necesitamos afinar ese conocimiento y yo creo que si lo vamos a incorporar Juan Carlos bueno de alguna forma en mi exposición y tratando de dar un marco más macro de la aproximación que tenemos para poder entender este tipo de fenómenos efectivamente existe un sinnúmero de acciones a nivel de foros internacionales como UNESCO lo que hace el europeo en relación a cómo poder entender mejor este tipo de prácticas y acá en Sudamérica con los sistemas de información cultural del mercado subcultural en el que estamos tratando de al menos de tener algún tipo de estadística comparada porque una cosa es entender el fenómeno micro el fenómeno que ocurre en casi estudio de casos que un poco han sido gran parte de las cosas que se han presentado acá y otra cosa es tener información macro que permita tomar y apoyar la toma de decisiones de política pública prácticamente todos los instrumentos de política cultural que ha diseñado la institución y que ha presentado la comunidad han tenido siempre una fuerte componente de la inclusión de la tecnología como herramienta para y en ese sentido hasta el minuto eso no ha cambiado y yo creo que se sigue todavía en ese escenario de desarrollo pero desde diez años atrás ahora ha cambiado tanto la penetración de este tipo de herramientas que efectivamente nos pone a nosotros un desafío muy significativo para poder tener una mejor comprensión de ese tipo de fenómenos y ahí es donde académicos como Tomás de alguna forma también generan un cierto estadio de desarrollo a nivel país para poder ir desarrollando este tipo de investigaciones lo hace un poco también la Universidad de Santa María con un área que tiene de informática cultural que también están en ese en ese sentido investigando para poder entregar información que permita hacer mucho más legible este tipo de fenómenos ok gracias Julio nuevamente para ti mucha gente habla o discute en la figura del marketing cultural es decir como un concepto difícil hay algunas tensiones con respecto ¿cómo tú vislumbras el futuro de la difusión de la actividad artística en Chile a través de la tecnología ¿cómo tú puedes imaginar que hay post aplicación a nivel de la tecnología y el acceso a la cultura a la cultura como el futuro bueno te voy a hablar un poco del presente que hoy en día ya por ejemplo Instagram es una herramienta de marketing súper poderosa y ustedes pueden los de las compañías pueden decirlo así creo que una vez alguien nos dijo ¿sabes cuál es el medio que nos está llevando más gente a las salas a Instagram? Entonces ¿cómo lo imagino? Lo imagino mucho más en redes sociales mucho más como lo que les contaba de los trailers manejando mucho más multimedia para capturar la atención de los espectadores y en realidad virtual no mentira eso nuevamente para la gente de estudio ¿qué nuevas preguntas ustedes integrarían en una futura encuesta de participación cultural en un contexto ya de tecnologías avanzadas? ¿qué nuevas preguntas se han planteado que podrían ayudar a comprender estos nuevos procesos? Justo estaba pensando que este seminario nos ha dado muchas ideas de cosas que nosotros todavía estamos muy atrás tal vez como dices un poco análogos en cómo estamos mirando la tecnología en ese sentido pero a pesar de eso yo creo que yo incorporaría una pregunta que nos hable un poco de profundizar en cómo se aproximan las personas un poco en el sentido de la la utilización digital como entre las capacidades identificarlas porque no sé no encontraba información más nueva que la del censo del 2012 a nivel nacional donde más de un tercio de la población decía en ese momento que no podía enviar ni un correo electrónico ni buscar información en internet entonces como que sería interesante también ver cuál es el nivel de capacidades que se han ido enterlando en este periodo y lo demás todavía hay que hay que estudiarlo la última pregunta para Julio nuevamente Julio sería posible por ejemplo hacer una aplicación o una de este tipo de trabajo con Fondart es decir con la gran cantidad de actividad que se hace a nivel nacional y que a veces no se conoce bien cómo circulan cómo se difunden es posible así como imaginar a futuro una aplicación con todos los proyectos que se hacen a nivel nacional con fondos públicos la pregunta es si es posible si me imagino o si es posible hacer una aplicación con fondos públicos claramente de hecho si quieren dar los fondos públicos bienvenido sea no hay ninguna restricción la verdad ahora lo que hay que de hecho anécdotas yo postulé hace un tiempo pero no gané entonces así creo que era para un fondo de difusión que entraba de anillo al dedo pero bueno sí claramente no tiene por qué si la pregunta va por costos no sé cuánto van los fondos pero yo en el momento cuando los vi da da súper bien no es como que necesitan cifras estratosféricas de dinero es una súper buena ayuda lo que sí no sé si ven la utilidad quien decide las personas que deciden a quien darle los fondos habría como que un poco educarlos a ellos de ver esto si bien no es una no es un performance puede ayudar mucho en X cosa o en otra área que va a ayudar por extensión a las artes en general ok bueno con todas estas preguntas hemos aprendido mucho espero que se amplíen las formas de pensar las lógicas de acceso a la cultura me alegro que la investigación que los datos sirvan para tomar decisiones en los espacios culturales también así que le agradezco su participación muchas gracias por haber participado compartido le agradezco a ustedes también al público y los invito a quedarse a conocer el lanzamiento de la encuesta de caracterización de los públicos del GAM que viene a continuación así que muchas gracias y lo espero verlos nuevamente así que gracias muchas gracias Tomás muchas gracias a todos nuestros panelistas gracias a todos los tuiteros furiosos que estuvieron participando muy activamente a través del hashtag GAM conecta Julio, Juan Carlos y Paula les cuento que las preguntas quedaron todas con el hashtag GAM conecta por si se animan a poder ir respondiéndolas también vía twitter para que las personas tengan también algún feedback de sus preguntas lamentablemente no las alcanzamos a abordar todos muchas gracias Tomás que estuvo sintéticamente tratando de abordar todos los temas que iban apareciendo y tal como dijo Tomás esta última este último panel o esta última presentación en realidad tiene que ver con la encuesta de caracterización de GAM y para esto quisiera dejar con ustedes para introducir esta sección a Felipe Meya director ejecutivo del centro cultural Felipe Hola muy buenas tardes estamos muy contentos como GAM con esta recepción que ha tenido nuestro seminario primer seminario hoy día me toca dar la introducción a lo que va a presentar Valentina Torres GAM ha sido pionero en diversos ámbitos uno de ellos fue la linea de creación de la unidad de estudios dentro de un centro cultural que desde su inicio del 2011 ha desarrollado investigaciones cuantitativas y cualitativas que proporcionan información actualizada a favorecer la toma de decisiones la articulación de estrategias e identificar aquellos indicadores de gestión que permiten la evaluación de proyectos la unidad bajo el liderazgo de Valentina Torres hace seguimiento continuo a nuestra programación artística a las actividades de audiencias de educación de mediación de bibliogam como también las observaciones hacia las comunidades que forman parte del edificio y sus alrededores contribuyendo a la gestión de público y la formación de audiencias creemos que esta acción personaliza la gestión cultural y ofrece una retroalimentación con nuestros públicos los cuales van evolucionando significativamente cada año en su forma de acceder a la información e interactuar con los contenidos para ello hemos ido mejorando los sistemas de levantamiento de información para conocer las preferencias de nuevos públicos y perfeccionar los registros administrativos insumos que permiten evaluar nuestra programación espacios experiencias GAM con el objetivo de dar coherencia a nuestra gestión como centro cultural además a través de las prácticas profesionales hemos tratado de entusiasmar a los jóvenes a trabajar en el mundo de la cultura alimentar el área de investigación de audiencia que tan necesario se ha vuelto gracias a esta unidad contamos con un reporte mensual y un informe anual que comprende estadísticas de flujos en públicos como nuestra visita al edificio la programación de las artes escénicas musicales en salas espacios abiertos programación audiovisual sala de artes visuales sala de arte popular mapa de la universidad de chile bibliogam exposiciones en espacios abiertos y otras actividades programación artísticas actividad de formación y desarrollo de audiencia visitas guiadas y programación comercial uno de los hitos más importantes de la unidad y que celebramos esta tarde con ustedes es la publicación como bien dijeron de la encuesta de caracterización de públicos 2017 que será presentada por Valentina a quien agradezco su constante esfuerzo y dedicación en el área y para entregarnos hoy estos resultados preliminares y reflexiones como han cambiado nuestros públicos en GAM en su séptima versión la muestra reúne 1.331 casos con nuevas variables a estudiar y repensar el comportamiento de nuestros públicos especialmente con el incremento del uso de dispositivos móviles y las nuevas tecnologías como se ha marcado este seminario hoy en día sumando por primera vez a los servicios de tiendas del edificio como el café público nuestro restaurante Lucila librería de GAM y la tienda en espacio nacional de diseño entre otras novedades recordamos que esta encuesta y sus publicaciones históricas son de libre acceso desde nuestro portal de transparencia www.gam.cl fomentando la democratización de la información y la profesionalización de la gestión cultural los dejo ahora con nuestra Valentina para que dé la presentación de esta encuesta de caracterización gracias Valentina gracias ahora sí como decía Felipe este es el lanzamiento de la séptima versión de la encuesta de caracterización de públicos GAM la producción de información en un centro cultural es bastante importante para la gestión de un centro cultural sobre todo cuando se suponen objetivos institucionales distintos respecto a los públicos por una parte tener programación diversa de artes escénicas musicales y visuales y por otra parte la formación de públicos en sus actividades de formación de audiencia ¿cierto? la encuesta de caracterización de públicos proporciona datos relevantes para conocer a los públicos de GAM y observar también las transformaciones en su composición a través del tiempo eso lo permite en el fondo estas mediciones que son anuales periódicas y que se van repitiendo y ya esta es la séptima versión como también decía Felipe en la introducción también generar nuestros propios datos nos permite establecer ciertas comparaciones con las estadísticas culturales a nivel país como son la encuesta por ejemplo que acaban de o sea los datos que acaban de presentar de la encuesta de participación cultural de consejo ahora ministerio de las culturas y también por ejemplo con los anuarios de cultura y tiempo libre del INE este año a modo desafío nos propusimos comprender las nuevas prácticas de los públicos en torno a las nuevas tecnologías y explorar en ciertas variables que antes no habíamos recorrido por ejemplo el uso de dispositivos móviles espectadores digitales la interacción en redes sociales entre otros este igual es un hito importante porque llamo a muy personal creo que siempre es bueno poder transmitir los resultados en instancias públicas sobre todo para los públicos de GAM que año a año son entrevistados y me imagino que siempre quieren saber los resultados de estas encuestas a ver vamos a ver ya sobre la metodología brevemente el universo son todos los públicos de GAM que vienen a hacer una actividad particular al centro cultural en ese sentido son todos los públicos menos los públicos que vienen de paso ¿cierto? entonces nuestra muestra es una muestra probabilística estratificada y los estratos fueron las distintas actividades las funciones de público y funciones de teatro funciones de danza funciones de música los públicos que visitan nuestras dos salas de exposición salas de arte visual y salas de arte popular también los usuarios de bibliogam y los beneficiarios de las actividades de formación de audiencia es decir mediación educación y las actividades que hacemos en bibliogam por otra parte también se consideraron los públicos de las tiendas café público el restaurante Lucila espacio nacional de diseño y la librería del GAM en total se consideraron 1.331 casos y eso supone un margen de error muestral estimado del 3% el cuestionario es un cuestionario bastante extenso consideró 123 preguntas el tiempo de aplicación era más o menos 13 minutos y sus dimensiones estaban se pueden ordenar más o menos en el análisis así primero hay una caracterización sociodemográfica de los públicos segundo una caracterización que tiene que ver con la participación cultural y las prácticas la participación y las prácticas culturales después y esto lo integramos este año las motivaciones obstáculos y planificación de la asistencia a actividades culturales la comunicación y nuevas tecnologías que esto es como la dimensión más exploratoria que el año pasado incorporamos en 2017 las visitas a GAM y fidelización de públicos la compra de entradas y la disposición de pago que también es una dimensión nueva pensando también en lo que podría ser la segunda etapa y la evolución de los servicios de GAM para esta exposición y porque también tenemos poco tiempo y la verdad que los datos suelen ser súper extensos vamos a concentrarnos en las primeras cuatro dimensiones y voy a presentar un resumen muy resumen de los datos ya a modo muy general de la caracterización sociodemográfica de los públicos de GAM vemos que la mayoría de los públicos y creo que esto se ha repetido en otros datos que hemos visto en el seminario sobre todo en la primera presentación con datos de Estados Unidos la mayoría de los públicos de GAM son mujeres el 60,5% y este año quisimos hacer una diferencia respecto a años anteriores y dejamos de preguntar por sexo y preguntamos por género y aquí agregamos la alternativa a otros esa alternativa tuvo un 0,5% de respuesta por otra parte también podemos decir que la mayoría de los públicos sobre el 50% son jóvenes entre 18 y 29 años y les siguen los adultos jóvenes entre 30 y 44 años también la mitad y aquí lo pueden ver en el gráfico de torta la mitad de los públicos son de ocupación trabajador y también en el gráfico de acá abajo podemos ver como el nivel de instrucción de los públicos de GAM es bastante alto el 69% tiene por lo menos estudios universitarios completos y el 22% de estudios de progrado o sea si sumamos estudios universitarios completos con progrado nos da un 69% que es bastante alto por otra parte si analizamos los datos de nivel socioeconómico de los públicos del GAM este año se invierte la proporción de público según su nivel socioeconómico siendo en su mayoría el segmento C2 con un 41,3% si vemos esto el ABC1 siempre predominó y fue como un poco en bajada y el C2 ahora toma como la mayor proporción de público y también destaca que el grupo C3 y D sube respecto a los otros años y el grupo E que es el más empobrecido de la población se mantiene en un 0,5 en este sentido si nos vamos a analizar según los distintos públicos de GAM en los estratos que establecimos son los públicos de las comunidades en plaza que son los chicos que ustedes pueden ver en las plazas haciendo alguna actividad y que vienen recurrentemente chicos K-pop chicos que se juntan a hacer alguna práctica de danza o hay mucha variedad de actividades los chicos de comunidades presentan una mayor proporción de público C2 y siguen a diferencia de la tendencia general el tramo C3 y D con la misma proporción un 21% presentando la menor proporción de público ABC1 por otra parte los públicos de las salas de exposición y de bibliogam si bien se ajustan a la tendencia central demuestran mayor variabilidad de los datos distribuyéndose los segmentos C3, D y E con mayor proporción que la media y también se observa que los públicos de las tiendas particularmente café público librería y restaurante son los que concentran mayor proporción de público ABC1 ahora según la procedencia la residencia de los públicos de edad vemos que la gran mayoría es de la región metropolitana un 90,4% y un 4,9% son de regiones 4,7% de otros países acá si vemos los públicos de la zona oriente y zona centro siempre han sido los que concentran mayores proporciones y este año también se invierte podemos ver cómo ha ido decreciendo de alguna manera los públicos de la zona oriente y aumentando los públicos de zona centro y este año por primera vez es mayor la proporción de la zona centro con un bajo igual una baja diferencia porcentual 31,1% de la zona centro y 30,7% de la zona centro después le sigue la zona sur zona poniente y zona norte y en menor medida con un 3% de los de la zona suburbana además si lo analizamos según comunas la comuna que tiene mayor concentración es la comuna de Santiago con un 21% y le siguen ya con menor proporción Ñuñoa con un 8% Providencia con un 7% Maipú La Florida Las Condes y ya las otras comunas tienen porcentajes marginales menores al 4% además destaca que un 3% de los públicos de GAM son vecinos del barrio Las Tarrias ya ahora sobre la caracterización que tiene que ver más con la participación cultural de los públicos la asistencia a espectáculos de artes escénicas y exposiciones en sala en general son altos para los públicos de GAM y eso se entiende también que son públicos que ya tienen una vinculación con un centro cultural y que por lo tanto no es igual al resto de la población si vemos en la encuesta de participación cultural solamente un 16,8 ha ido a un centro cultural en los últimos 12 meses el público del GAM en el fondo responde a estar dentro de ese porcentaje si observamos si observamos el gráfico vemos como la mayor la actividad que más frecuentemente hacen los públicos del GAM es asistir a exposiciones de artes visuales un 39,8% ha ido entre una a cuatro exposiciones en los últimos 12 meses y cerca de un 22% 23% lo ha hecho más de 8 veces en los últimos 12 meses por otra parte y de forma contraria están la asistencia a las funciones de circo donde un 80,8% dice no haber asistido en los últimos 12 meses a una función de circo si observamos teatro y música popular los porcentajes son bastante parecidos un 40% en ambos casos dice haber ido entre una a una a tres veces o a funciones de teatro o a música popular música clásica es menor bueno y esta pregunta la quisimos contrastar también con otra que está en otra parte del cuestionario sobre las actividades que han realizado alguna vez en GAM los públicos y ese es el recuadro que está abajo en el fondo un 48% de los públicos de GAM ha asistido alguna vez a una función de teatro un 26% a una función de danza en menor proporción un 14% a alguna función de música clásica un 23% a música popular un 8% a circo y ahora con mayor porcentaje un 69% de los públicos de GAM ha ido alguna vez a una exposición en la sala de artes visuales y un 57% a la sala mapa también a modo de caracterizar la participación cultural de los públicos se les preguntó por cuál o sea cuál era el periodo de su vida en que asistieron por primera vez a una actividad cultural y este año quisimos diferenciar actividades culturales primero preguntamos por exposiciones de artes visuales y por asistencia a funciones de artes escénicas para ambos casos la mayoría de los públicos de GAM su primera experiencia fue en el periodo de la enseñanza básica eso es entre más menos entre los 6 y 12 años 13 años pero sí existía una diferencia en los porcentajes que tenían que ver con la era preescolar y creemos que hay una hay una participación temprana en mayor proporción a asistencia a funciones de artes escénicas que a exposiciones de artes visuales por otra parte este año también se preguntó por la participación en organizaciones sociales y o comunitarias y obtuvimos los resultados de que un 41% está participando en alguna actividad o sea en alguna organización de estos un 17% la mayoría corresponden a organizaciones artístico-culturales seguidos por el 9% que son partidos organizaciones movimientos políticos después con un menor porcentaje se encuentran las organizaciones vecinales territoriales y las organizaciones estudiantiles con un 5% aparte también para entender cuáles eran como los recorridos y los espacios culturales que asisten los públicos de GAM se les preguntó cuáles eran los espacios que habitan y que frecuentan habitualmente acá se les preguntó por los tres espacios culturales el que salió en mayor prioridad era GAM con un 40% seguido por el Museo Nacional de Bellas Artes y al tiro cae el porcentaje de quienes apuntaron este espacio como principal a un 3,8% seguido de parques que aquí englobamos en el fondo todas las alternativas esta era una pregunta abierta después el centro cultural Palacio de la Moneda con un 2,8% y Matuca Nación después seguían muchos otros espacios pero con porcentajes marginales y en segundo lugar también salió GAM con un 13% y acá con mayor variabilidad después sale el centro cultural Palacio de la Moneda Museo Nacional de Bellas Artes Parques Matuca Nación y el Cinejoy igual hay que entender que estos porcentajes son altos porque un 88% de los públicos de GAM ha asistido anteriormente a GAM y de estos un 30% lo ha hecho más de 12 veces los últimos 12 meses o sea más de 12 veces los últimos 12 meses entonces es un público que siempre está viniendo que tiene un alto grado de fidelización ahora ¿cuáles son los obstáculos las motivaciones y los factores que inciden en la planificación de la asistencia de una actividad cultural? los obstáculos el obstáculo que salió con mayor proporción un 48% tiene que ver con la falta de tiempo seguido de la falta de dinero y la distancia respecto a espacios culturales ahora es importante destacar que un 7% de los públicos de GAM declara que no existen obstáculos para asistir a más actividades que asisten lo suficiente y aquí al cruzar por los tipos de público nos dimos cuenta que el 24% de los públicos de actividades de formación audiencia dicen que no existen también obstáculos que asisten a lo suficiente las motivaciones está en primer lugar el entretenimiento disfrute con un 31% seguido de ampliar los conocimientos y acá en ampliar los conocimientos los públicos que respondieron en mayor medida esta alternativa de respuestas corresponde a las comunidades en plazas y a las audiencias seguido del interés por un artista género u obra en particular por otra parte sobre los factores que inciden en la planificación de una actividad cultural también se les preguntó por los dos factores principales que los pudiesen ordenar por importancia el primer factor y que lo respondió más de la mayoría de los públicos un 54% tiene que ver con la ubicación y con las facilidades de acceso del espacio donde se realiza la actividad seguido de un 27% que lo asocia al costo de la actividad ahora en las respuestas del segundo factor y acá hubo un mayor espectro de respuestas un 32% dice que es el costo de la actividad seguido de la ubicación y facilidad de acceso y después un 13% dice que son las posibilidades de poder planificar la actividad con antelación ahora ya pasando un poco a lo que nos convoca y al tema del seminario que tiene que ver con las nuevas tecnologías acá hubo unos cruces que son interesantes de mencionar todos los años desde el 2011 se les ha preguntado a los públicos cómo cuál es el medio principal por el cual se enteran de actividades culturales en general y la respuesta que dice que es el internet del medio principal ha ido en ascenso desde el año 2011 que es donde por primera vez se hizo la encuesta y la diferencia porcentual es de 20 puntos lo cual es bastante alto y dice mucho de los tiempos que estamos viviendo todas las otras alternativas tienen porcentajes muy inferiores televisión radio folletería comentarios de amigos y familiares otros medios son muy marginales bueno pero al preguntarles a los públicos de GAM cómo se enteran específicamente de la programación del GAM porque en medio se entera si agrupamos todas las alternativas que tenían que ver con plataformas del internet suman un 45,5% y acá está el facebook del GAM la web de GAM correos electrónicos otros sitios sitios web después y en otra parte del cuestionario nosotros quisimos indagar también cómo se habían enterado de la actividad en específico donde se encuestó o sea la función de teatro donde el encuestador fue a entrevistar al público y aquí sale un dato que igual es bastante relevante porque la gran mayoría un 54% dice que se enteró a través de comentarios de amigos o familiares por otra parte a los que se les preguntó en salas de exposición o sea existe una diferencia entre estas respuestas para quienes contestaron en funciones de artes escénicas y los que contestaron en las salas de exposición en las salas de exposición la mayoría un 66,6% no se entera previamente sino que llega y entra a la sala o no tuvo una información previa bueno acá se abren líneas de investigación obviamente y cosas que podemos explorar pero se podría decir o hipotizar sobre que en el fondo nosotros tenemos ciertos medios para enterarnos de actividades pero a la hora de elegir qué actividades vamos preferimos otros medios otros medios por ejemplo yo me puedo enterar de un espectro de actividades por internet y estar siempre mirando y enterándome lo que pasa pero a la actividad que voy a elegir para poder asistir en específico siempre tiene que ver con la recomendación de con la recomendación de algo siguiendo con el mismo tema se les preguntó también a los públicos por primera vez sobre el uso de dispositivos móviles en este sentido vemos como la gran mayoría de los públicos de GAM maneja un teléfono smartphone un teléfono inteligente por decirlo así un 87,5% dice tener un smartphone y un 10,4% un teléfono normal no inteligente mejor decirlo así un alto porcentaje también un 78,8% tiene un notebook tiene un notebook un 37,3% un reproductor de música distinto al teléfono y un 30% tiene tablet ahora sobre la interacción y uso de redes sociales y plataformas web acá como que la plataforma que la lleva en GAM parece es YouTube con un 80,5% y los grupos que más la usan son las comunidades y los públicos de la librería del GAM seguido de Facebook que tiene un porcentaje 74% ojo que esta pregunta era habitualmente es de uso habitual no si alguna vez la han usado y en Facebook también la mayoría eran las comunidades las que tenían los porcentajes más altos seguida de Instagram con un 57% donde también las comunidades eran las que tenían mayor uso ya con menor porcentaje y esto en el fondo la gente responde lo que quiere están las aplicaciones para citas que también lo quisimos agregar que nos parecía importante que son Tinder Grindr y Snapchat también con el mismo porcentaje bastante bajo por otra parte sobre la suscripción de plataformas de contenidos digitales musicales y audiovisuales como es Netflix y Spotify también es bastante alto sobrepasan más Netflix un 59% versus Spotify con un 44% aquí llamó la atención que para redes sociales las comunidades en plaza eran las que más los utilizaban sin embargo para las plataformas como Netflix y Spotify los públicos de teatro eran los que tenían mayores porcentajes por otra parte se preguntó también a los públicos sobre si habían utilizado alguna vez la señal abierta de wifi del GAM y solamente un 28% dijo que alguna vez lo habían usado yo creo que también responde esto es una hipótesis del alto porcentaje de gente que tiene celulares inteligentes porque por lo general están relacionados a planes de datos entonces solamente un 28% ha utilizado y en general la mayoría son los usuarios del café público que vienen a trabajar los públicos de bibliogán y las comunidades también se les preguntó si es que alguna vez habían compartido una foto en sus redes sociales estando en GAM y aquí el 60% de las comunidades dijo que sí pero en total solamente el 28% también se les preguntó si es que alguna vez habían compartido su ubicación estando en GAM y acá la mayoría de los públicos que contestaron que sí eran los públicos del restaurante y las comunidades en total un 19% también abrimos la pregunta sobre espectadores digitales y yo creo que esta pregunta es bastante interesante y en una próxima versión vamos a tratar de especificar más tal vez la vamos a acotar en un periodo de tiempo como en los 12 últimos meses pero ahora se les preguntó sobre si alguna vez habían visto alguna función de teatro o danza un concierto de música un concierto de música clásica o ópera a través de alguna plataforma digital y a la vez si es que lo habían hecho por stream y a mí me gustaría hacer un experimento para ver si ustedes son representativos de públicos del GAM y me gustaría poder contrastar ese dato que es bastante alto que dice que el 82% ha visto alguna vez un concierto de música por alguna plataforma digital y a mí me gustaría que si ustedes pudiesen levantar la mano los que sí han visto alguna vez en su vida un concierto por internet o por la televisión no lo veo y quienes han visto por vía streaming alguna vez un concierto creo que sí son representativos serían una buena muestra bueno vemos ahí que en el fondo un 40% alguna vez han visto un concierto por stream claramente conciertos de música y ópera sus porcentajes disminuyen en comparación de las funciones de teatro y conciertos de música también relacionado a la interacción con internet tiene que ver con la compra de entradas por internet un 28,5% de los públicos dice que nunca ha comprado una entrada por internet pero cerca del 30% lo hace la mayoría de las veces o siempre en este sentido los que menos han comprado entradas por internet son las comunidades y los que más compran principalmente son los públicos de las tiendas a la vez se preguntó para qué actividades han comprado entradas por internet alguna vez en la vida y aquí predomina las entradas para el cine con un 53% seguido de entradas para conciertos de música popular y funciones de teatro un último dato y también para finalizar es que en GAM el 16% de los públicos alguna vez ha comprado una entrada para funciones de GAM por internet y la mayoría son los públicos de teatro y danza eso muchas gracias me voy a poner acá para acompañarte más de cerca en las preguntas que nos pueden ir llegando a través de vía redes sociales con el hashtag GAM conecta por favor pregunten y participen Valentina nos ha nutrido con mucha información muchos números muchos datos pero detrás de ellos hay por supuesto amplias posibilidades de interpretación y de estrategias voy a partir yo quizás con una pregunta ¿podrías explicarle más a las personas Valentina sobre la metodología a algunos les parecía la metodología para recoger información lo digo porque a algunos les parecía muy sorprendente poder captar 1300 datos entonces si puedes comentarnos un poco más de eso nosotros trabajamos con un equipo de trabajo para esos meses en que se hace el terreno de la encuesta con dos encuestadores que después son también digitadores de las encuestas y el periodo como creo que si lo dije como han ido aumentando los públicos y también proporcionalmente va aumentando la muestra por ejemplo este año en particular nos pasamos del tiempo que teníamos programado para poder hacer el total de nuestro objetivo que eran 1331 encuestas y nos pasamos en medio mes entonces el periodo de terreno fue desde septiembre octubre y mitad de noviembre y lo mismo con las digitaciones ok no sé si eso responde un poco supongo que sí me queda un poco la duda pregunta además del dato que diste de internet qué otro dato o cifra ha tenido mayor movilidad a lo largo de los años de la encuesta mayor movilidad ah un dato que parece que se me pasó que a mí me llamó la atención que tiene que ver con el estado civil de los públicos de GAM que no sé por qué este año salió tanta cantidad de públicos solteros tres cuartas partes del público dice ser soltero y a la vez se hace la distinción si son solteros con pareja o sin pareja y el 40% del total son solteros sin pareja eso es como el que me acuerdo porque tampoco me acuerdo si y no ocupan Tinder tampoco y no ocupan Tinder entonces bueno datos interesantes para pensar si las personas vienen solas o acompañadas al teatro sin duda y Valentina han indagado en instrumentos para recoger información sobre la recepción de las obras según perfiles ahora últimamente no tengo entendido que en unos primeros años sí se hicieron estudios que tenían que ver con percepciones de las obras pero ahora no estamos haciendo nada ok otra pregunta ¿qué decisiones les permite tomar de manera institucional los resultados de las encuestas? esa la puedes responder tú bueno podríamos decir que en varias de las unidades de GAM no solamente a través de la programación sino que también comunicaciones operaciones hay muchas de las preguntas por ejemplo que nos están mostradas acá que tienen que ver con los servicios asociados a GAM las evaluaciones entonces eso también nos sirve como indicador para medir cómo está siendo la experiencia de los públicos en un caso concreto por ejemplo que puedo pensar desde el ámbito programático a partir de las cifras o los datos que recogimos hace años de los años anteriores en relación a los espectadores del área de danza se tomó una política de precio a partir del año pasado que tenía que ver con incentivar un cierto día de la semana con una estrategia de precio popular o precio más accesible para remitirnos a los días que las personas menos participaban de la programación entonces ese es un pequeño ejemplo de muchas millones de tomas de decisiones que se realizan en el día a día en el fondo es importante también cruzar estos datos que son de caracterización con datos por ejemplo de la sistematización de los públicos que asisten a GAM según día de la semana según disciplina artística los flujos de público que tal vez no vienen a ninguna actividad pero que sí transitan por el edificio entonces al final son técnicas combinadas bien Valentina cuando la gente se informa por internet ¿desde qué sitios aparte del centro GAM obtienen la información? ¿desde qué sitio? aparte y aparte de las redes sociales sí no dice otros sitios y no hemos preguntado cuáles no no es una pregunta abierta no sabemos si de la app vamos al teatro por ejemplo claro lo podríamos agregar muy bien pregunta ¿han relevado datos o tienen pensado hacerlo sobre los espectáculos que reciben en el GAM sobre circulación personas en gira etcétera? sí esa es parte de la recogida de datos que se hace mensual que no tiene que ver con la caracterización de público sino con nuestro trabajo de sistematización en el fondo general de todas las actividades que suceden en GAM y ahora las actividades que también salen de GAM bien a ver sigo preguntando llegan algunas más preguntas por papel y por twitter bueno esta creo que ya la respondimos ya la preguntaron también ¿qué uso concreto le damos a la información en la programación o en la gestión del centro cultural? mencionamos algunos casos y acá hay una a ver si entiendo la letra dice ¿qué espacios participativos tiene GAM me imagino que dice en programación o difusión con organizaciones representativas de sus usuarios ¿cómo lo hace? ¿eso? muy bien muchas gracias menos mal que la persona está en sala ¿qué espacios participativos tiene GAM para su programación o difusión con organizaciones representativas de sus espacios? bueno en programación bastante mucha de nuestra programación se articula ya sea vía convocatoria que es un proceso formal de participación hubo otros también vía residencia como lo que ha sido el caso de la obra de teatro por whatsapp otro también de lo que tiene que ver con la experiencia de poder subir a públicos o participantes espectadores vecinos residentes en el escenario ejemplos de eso han sido procesos de desarrollo de casting que se han seguido con la misma conquista que está ahora en cartelera coro ciudadano en fin también con las unidades de mediación y educación FETIC es un buen ejemplo también de cómo se insta la participación artística de procesos con procesos largos de acompañamiento con estudiantes de educación media hay una serie de procesos no sé si tú quieres complementar algo a eso Valentina está todo eso como procesos como formatos y por supuesto todo lo que podrían encontrar también en nuestra página web muy invitados a participar de las distintas instancias Valentina en resumen ¿cuál sería el perfil del público que asiste a GAM? ¿coincide con el público al cual desea acercarse el centro cultural? si pudiéramos resumir el perfil de público de GAM el perfil de público de GAM en muy resumen es un público que obviamente tiene un alto nivel de instrucción que tiene una cercanía con las artes que pertenece en el fondo a ese hábitus que ya consume objetos artísticos y me imagino que en el fondo el objetivo institucional es poder acercarse también o sea acercarse a otros públicos también y abrirse y para eso está especializada la área de formación de audiencia y también estamos indagando en medidas digitales sí yo creo que como para usar los datos habría que prestar atención ahora por ejemplo que vemos que las comunidades por ejemplo son nuestros públicos que vienen de comunas más lejanas a la centro que tienen un nivel socioeconómico que difiere a la tendencia central de los públicos y además que tiene más uso de redes sociales se podría hacer un trabajo ahí con nuestros públicos de nuestros talleres de formación de audiencia o sea creo que por ahí va bien y última pregunta bueno ya la respondiste un poco pero la voy a complementar porque me parece interesante también nos preguntan ¿cómo realizan las encuestas de forma física o vía internet? y ¿de qué modo creerían ustedes que es más sencillo obtener esa información? y te agrego ¿qué piensas tú de la obtención de datos a través de internet versus lo que ocurre vía presencial? obvio que sería mucho más fácil económico y podríamos sistematizar los datos y tabularlo inmediatamente por internet pero eso supondría que todos tienen acceso a internet o ya estamos viendo que por ejemplo teléfonos móviles es el 80% a mi parecer creo que es mucho mejor la encuesta presencial sobre todo porque estamos hablando de estratos muy específicos o sea a las personas se les encuesta después de salir de las funciones también hay preguntas que tienen que ver por ejemplo con la calidad de la obra que acaban de ver del precio que acaban de pagar entonces supone esa experiencia también sobre todo por la evaluación por la dimensión de la evaluación del centro cultural a mi me gusta análogo muy bien bueno te agradezco Valentina ha sido realmente una presentación muy completa y que nos ha permitido visualizar muchos números y datos está el desafío que tomamos como institución por supuesto de ver cómo esos datos se transforman en estrategia y en virtud del tiempo y además de agradecerles a todos ustedes ahora quisiera dejar con ustedes nuevamente a Felipe Meya para que nos haga un cierre de lo que ha sido este seminario gracias Pamela gracias Valentina bueno hemos llegado al término de nuestro primer seminario de gestión cultural quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue esta jornada y media de trabajo de debate de reflexión en torno a estos temas tan interesantes como son el tema de la tecnología en la era en esta era tuvimos esta gran experiencia de conocer esta plataforma escenario bajo la presentación que nos hizo la querida Temis Gómez de Estados Unidos y le recuerdo hoy día que a las 20 horas en esta misma sala podremos ver la obra de Danza Rabel de la creación del Royal Ballet que proyectaremos gracias a este apoyo de escenario también tuvimos las experiencias nacionales recordar los dos compañeros que nos acompañaron desde Chiloé Javier Hernández y Daniel Mora que nos hablaron de la gestión de cómo agruparse y el pasado la georeferencia en la segmentación a través de la herramienta del CMR que trabajan ellos Carlos Amayo del proyecto Trampolín que también nos trajo una herramienta interesante de trabajar en el tema de la circulación también innovamos en el tema del media pitching que fue el tema de iMuseos y Teatronet que trabajan en el tema de experiencias educacionales y el desarrollo de las audiencias mediante la tecnología que es un tema que nos interesaba mucho resaltar desde el ámbito artístico escuchamos experiencias argentinas como el Paranoia que es una obra que tenemos en residencia como bien lo dijo Pamela con el equipo Perfil Bajo y Ezequiel Jaraduc también el tema de la tecnología ayer cuando vimos el proyecto La Conquista que nos presentaron y también Francisco Medina con su proyecto Ballena y también la introducción que nos dio del proyecto Luciérnagas hoy se sumó Dick Nelder dando su experiencia también tuvimos esto que vimos recién que fueron todos los datos cualitativos y cuantitativos de las estadísticas del área de estudio del Consejo del Ministerio de la Cultura y el trabajo también de Julio Ligares con su app Vamos al Teatro y terminando con nuestra encuesta y nuestra área de estudio liderada por Valentina que acaba de dar estos resultados quiero dar las gracias a todos los panelistas que nos han enriquecido con sus miradas un agradecimiento especial a los trabajadores de GAM que han posibilitado cada detalle de este seminario ya sea en lo programático en lo técnico ahí arriba en lo contenido en las comunicaciones en la producción en lo administrativo en la atención a público específicamente en la gente que nos acompaña desde afuera muchas gracias a cada uno de nuestros miembros de este equipo también agradecemos a Scenarium y a Media Stream que nos han permitido estar estos dos días en streaming y a nuestro Media Partner CNN Chile Radio Cero El Mercurio y Globe and News les recordamos que tenemos el landing page del seminario en gam.cl donde estarán los contenidos de este seminario porque creemos que la colaboración en la gestión cultural nos enriquece a todos pese a la precariedad que compartimos en distintos países y por supuesto agradecemos a todos ustedes que vienen al seminario y a quienes nos siguieron online esperamos verlos el próximo año porque este seminario continúa con la versión 2 de Seminario de Gestión Cultural muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos